De mañana. Fulvio Ureña, Geryan Latigua, que ya están con nosotros, y Carolina, que se sumará en un momento, pues les llevamos todas estas informaciones. Buenos días, Francis. Buenos días, amados. Buenos días, Geryan, Fulvio y a Carolina en el trayecto de su integración. A todos nuestros amables televidentes, agradeciéndole a Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Y sobre todo pedirle que pase su mano sanador en los hospitales, en las casas donde se están recuperando, y que libre a este pueblo de la continuidad de esta pandemia, que frene, que pare. Es un pedido. A la pausa estaba dándole los buenos días acostumbrado el señor Francis Rodríguez. Continúa, Francis. Darles las gracias al señor por la luz de este día, y que nos ayude a desenvolver. Y sobre todo pedirle sanación a todos los enfermos, que visiten los hogares donde hay personas en recuperación, y en los hospitales, y que él viste, que este pueblo siga siendo víctima de esta pandemia. Gracias. Buenos días a todos. Cómo no. Gracias, Francis. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Gracias a Dios. Buenos días a todo el equipo. Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien tempranito. Hoy viernes. Es fin de semana o es viernes. El cuerpo no lo sabe porque estamos en otra cosa. Esta frase ya no es tan popular ni tan pocosa como meses atrás. Pero buenos días a todos. Bueno, el cuerpo puede saberlo, pero hay que quedarse en casa, ¿eh? Buenos días, Fulvio. Buenos días, amado. Buenos días, Francis, Carolina y Erján. Gracias a Dios por estas primeras horas de este día viernes. Siempre pidiéndole por los enfermos que están en su lecho, ¿verdad?, de recuperación y también dándole un abrazo de fortalecimiento a los familiares que han perdido a sus seres queridos. Y siempre también la gratitud, el aplauso a todo el personal que está de frente, trabajando, combatiendo esta pandemia. Desde mañana, gracias a todos. Así es. Yerján, buenos días. Buenos días, buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. A Francis, también a Carolina y a todo el equipo de producción. Joani Cordero, Isabel Puentes, a nuestro control máster, José. Buenos días y gracias a todo ese equipo, ¿verdad?, que trabaja día a día para llevar contenido de calidad a nuestro público. Buenos días a la gente que nos está viendo en vivo a través del Enor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Bienvenido, ¿verdad? Un día más. Hoy, 24 de abril del año 2020. A propósito de eso, que se celebran 55 años de la gesta histórica y revolucionaria del año 1965, abril de 65. Así es. Esta lucha, ¿verdad?, dominical. Adelante. Bueno, bueno, vamos a las efemérides. Miren qué coincidencia hay en las efemérides de hoy. Hoy, 24 de abril, en una época que luego le vamos a mencionar, se comenzó a funcionar por primera vez el ayuntamiento de la Isabela. Y hoy, precisamente, los ayuntamientos de la República Dominicana toman posesión de los nuevos incumbentes. Así es. Una coincidencia. Vamos a las efemérides, mis amigos. Bien, y tenemos que un día como hoy inicia sus trabajos en la recién fundada Villa de la Isabela. Hoy, Puerto Plata, o jurisdicción de Puerto Plata, el primer ayuntamiento instalado por los españoles en el Nuevo Mundo. Eso ocurrió un día como hoy, 24 de abril de 1494. Mientras que en 1916, un sismo de 8 grados en la escala de Richter sacude toda la región este del país, provocando daños a edificaciones en la capital sin que se reportaran víctimas fatales. Eso ocurrió un día como hoy, en 1916. Mientras que en 1965, un día como hoy, estalla la revolución de abril protagonizada por acciones políticos militares, dividiendo la capital en dos segmentos. Los constitucionalistas defensores del retorno del profesor Juan Bosch al poder y los llamados oficiales defensores del depuesto triunvirato. Eso ocurrió un día como hoy, en 1965. Como dijo Yerian, hoy se cumplen 54 años de la gesta de abril de 1965. Eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas indicadas. Son nuestras efemérides. Vamos al clima, Don Fulvio. Esta mañana amaneció un chubasquito ahí mojando la calle. No fue gran cosa. Sí, un chubasco de corta duración. Así es, amado. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, estos chubascos de corta duración son provocados por el viento del este-sureste, que arrastra algunos campos de nubosidad en esta zona del noreste y también en la zona de la cordillera central. Son cortitos y de poca duración, como había dicho, y también de poca cantidad de milímetros cúbicos de agua. No obstante, refrescan un poco. Hoy amanecimos en San Francisco de Macorís a 23 grados y vamos a tener temperatura de 31 grados. Es decir, que va a continuar la calor hoy. El cielo estará, después de este chubasquito, totalmente despejado. Va a haber poca posibilidad de lluvia por la incidencia del calor y también del sistema anticiclónico que está sobre nuestra geografía nacional. En la mayor parte del país no va a haber presencia ni de chubasco ni de humedad. A las personas vulnerables ingerir muchos líquidos, vestir ropa ligera y no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde. También recordarle, racionalizar el agua, uso responsable del agua para evitar desperdicios innecesarios, porque esto puede ser que se alargue el asunto de la falta de lluvia que puedan llenar los principales embalses del país. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a recibir por el día de hoy. Bien, gracias a Fulvio Breña por las informaciones del tiempo. Bueno, ustedes han visto un video que anda circulando en redes, que se ha convertido en viral, que ha provocado una serie de acciones y actitudes de la gente, de apoyo. Ese populismo clásico y típico que producen algunas cuestiones de las redes, donde la gente sin averiguarse, procede inmediatamente a apoyar una posición. Me refiero al tema del señor aquel que supuestamente andaba en el barrio buscando un chin de arroz o aceite para cocinar algo en su casa porque no tenía que cocinar. Y resulta que ya estábamos dentro del periodo del toque de queda. Una patrulla se detiene, intenta llevárselo. Ahí están las fotos, ahí está el video, perdón, donde este señor se niega a montarse en la camioneta porque la policía le alegaba que estaba en el toque de queda. Bueno, la pregunta es, abuso policial de desobediencia de las normas. Agentes policiales detienen hombres, violó toque de queda supuestamente para buscar alimentos. En día de los operativos realizados por miembros de la Policía Nacional en el toque de queda, agentes apresaron y presuntamente golpearon a un ciudadano que estaba fuera de la vivienda pasada a las 5 de la tarde. El detenido Víctor Manuel García dijo que habría violado la disposición del gobierno en busca de alimento para llevar a su casa. ¿Consideran ustedes, luego de ver las imágenes, agresión policial innecesaria o, por el contrario, el apresamiento fue resultado de la violación por el ciudadano del toque de queda? Bueno, ahí están las imágenes. Ahí se ve que el señor está negándose a subirse en la camioneta del aguado. Lo primero, amado, que yo vi es como que el señor no está muy bien en sus cabales. Cuando el policía le dice que él se aferra a los hierros, ahí se pega, como decimos, como una cacata. Es como que no está en sus cabales, como que le falta reaccionar. Indudablemente que hay un toque de queda y que cualquier salida del ciudadano que no sea autorizada es una violación a ese toque de queda. Y la única manera es también de controlar esto, son los organismos que están dispuestos para eso, como es la Policía Nacional. Siempre hemos hablado desde la metodología, que tenemos una policía que puede ser que en algunos casos no esté preparada para trabajar con la ciudadanía cuando se presentan estos casos delicados. Hay manera, ¿verdad?, para poder someter a una persona sin tener que llegar a una agresión física. Hace falta también un poco de capacidad interpretativa del ciudadano que se estaba tratando. Y, bueno, aparte de que sea una persona que puede ser que no esté ligada al tren productivo, que no esté vinculada a sociedad, esta persona, pues, primero es un ser humano. Y por eso viene tanta solidaridad cuando alguien lo victimiza. Y en este caso la persona ha sido victimizada, ¿verdad? Y la gente ha reaccionado a interpretarlo y acudir a ayudarlo, y acudir a ayudarlo. Aquí yo puedo ver dos cosas. Primero, un individuo que prácticamente ni se sabe en qué día está. Y luego, un poquito de exceso, ¿verdad?, de parte de las autoridades, por la misma forma, tal vez de una falta de un entrenamiento más profesional para tratar al ser humano. Mira, más allá de... Carolina. Gracias, Amado. Mira, más allá de ese trabajo que están haciendo las autoridades y que deben de cumplir con el mismo, hay un aspecto, un elemento, una condición que las personas o los seres humanos debemos de tener. Y es esa identificación con los demás o esa sensibilidad humana. O sea, tú puedes cumplir con tu trabajo. Tú tienes que identificar cuáles son las condiciones físicas o mentales de una persona. Si el señor no actúa como un hombre, como un ciudadano juicioso de que esté en sus cabales, ¿la forma correcta fue en la que se hizo? Posiblemente, o sea, ese ha sido el impacto que ha tenido. Estamos hablando de una persona adulta. El policía no es psiquiatra para saber. Eso no lo sabe nadie. No, 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 pero claro que no. El señor se le ve. El señor se le ve. Eso no se ve en la cara. Si fuera una herida, ok, pero el problema mental no se ve en la cara. El comportamiento, Amado, de una persona, tú te das cuenta cuando es una persona sana, o sea, alguien que tiene algún tipo de desequilibrio. Tal vez está borracho o drogado. Tal vez está borracho o drogado. O sea, hay que el comportamiento te dice, porque ellos no son psiquiatras, ni son psicólogos, ni son médicos, pero sí tienen una vista y tienen un cerebro que les dice, bueno, vamos a ver cómo manejamos este caso. Es lo mismo que encuentran un niño en la calle. No pueden actuar como si estuvieran encontrando a una persona normal, que ande de irrespetuoso. O sea, hay un sinnúmero de cosas que yo entiendo que ellos, si no lo han enseñado, como dice Julio, pues deberían de trabajarlo para que entonces no tenga luego el coronel que ir a redimirse a la suspensión de esto y hacer todo el espectáculo, que para mí es de muy mal gusto, tanto cuando acontece y para quienes han buscado aprovecharse o buscar cámara de esto. Se ve mal. Desde todos los puntos estuvo mal, independientemente de si el señor sale a buscar comida para que entonces que le den algo. El comportamiento de los oficiales y de quienes andan aprovechándose de situaciones como esta. Él actuó correctamente violando el toque de queda. El señor indiscutiblemente es el comportamiento de los oficiales. Por eso estuvo la suspensión de uno de ellos. Si tú entiendes eso, ya hay que respetarte. Y la policía. Adelante. Bueno, miren, ahí decía mi abuela palos y boga y palos y no boga. Significa esto que si cumplo la ley es malo, pero si no la cumplo también es malo. Incluso yo llegué a escuchar a Carolina citar al presidente de Filipinas que dijo el que me encuentre en la calle, mátalo. Eso lo citaste tú, Carolina, pero que hoy estás hablando de defensa del ciudadano. Porque es que a veces nosotros como personas tenemos que estudiar cada caso de manera particular. Ciertamente el señor cuando la policía va. Yo quisiera que me coloque en el video porque tenemos que analizar la cosa desde el punto de vista y quitando el amarillismo de las cosas, ¿verdad? Y ver la realidad. Ahí se puede ver que los policías en principio están conversando con él y le están pidiendo que se retire y que se... Míralo ahí. Es tan fácil de demostrar que miren, con él están hablando. Le están preguntando. Sí, sí, pero usted está preso porque usted está violando el toque de queda. Que estaba buscando arroz. Pero por Dios, solamente el que no vive, por ejemplo, en una casa de primer nivel no sabe que esa es la estrategia que están utilizando la mayoría de... Lo voy a decir así, aunque duela. La mayoría de indigentes, los pedigüeños, los, como se le dice, los piperos y los ladrones. Ahora mismo, no estoy diciendo que el señor lo sea, pero es una estrategia que están utilizando de ellos de que donde quiera que van ya no piden dinero en estos días. Lo que están pidiendo es por lo menos para una de arroz o para un ching de aceite o un huevo es lo que te están pidiendo. Es decir que ese señor era un indigente pipero. No, yo, no, Francis, me está sacando de contexto. Yo estoy diciendo que es una estrategia que están utilizando, pero que si lo investigan, aquí no es una persona realmente que necesita eso. Pero ve a la comunidad y pregunta. Ve a la comunidad y pregunta para que te des cuenta. Y yo quiero preguntarle a Fulvio, yo quiero preguntarle a los demás compañeros. ¿Cuál era la forma de despegar a ese hombre de esos barrotes que no fuera de la forma en que ya lo estaban haciendo? ¿A qué no lo van a encontrar? ¿A qué no lo encuentran? No hay una forma. Bueno, Gerdrán, ¿tenían que matarlo, que lo maten? No, porque ese es el problema. Es que ese es el problema, que queremos pescar siempre en ríos revueltos. Yo te pregunto a ti. Pero espérate un momentito. Si tú dices que no hay forma. Se vaya. Fulvio, tú dices que no hay forma. Pero tú tuviste tu espacio ahorita para tú explicar. Yo quiero que tú me respondas ahora. Responde la pregunta de manera responsable. Pero tú mencionaste mi nombre. Tú mencionaste mi nombre. Yo te estoy respondiendo. Pero ajá. Dime tú cuál es la estrategia que debe usar la policía en ese momento para despegar a ese señor de eso, Barrote. Atención, policía. Aquí hay uno que quiere ser militar para... No, es que quiero ser militar. Es que tú dices que había que tratarlo bien, pero no le explicas a los policías cómo debían hacerlo. No hay forma. Hay muchísima forma. ¿Cuál? Pero dísela. ¿A qué no la encuenta? Hay muchísima forma. No habrá encontrar. Si ese policía hubiese tenido ahí una arma de detención eléctrica... Igualito. Por ejemplo, si no estuvieran criticando, igualito lo estuvieran criticando. No, no. Porque es un uso de violencia. No, no. De ninguna manera. Si esa policía hubiese tenido también un plan de contingencia en esos casos y llama a un psicólogo policial, por ejemplo. Ah, sí, sí. Claro que sí. Llévate a un psicólogo. Eso no puede resolver. Llévate a un psicólogo y tráselo a la República Dominicana. Pero por Dios, Fulvio. Pero por Dios. No podemos querer sacarle provecho. Solamente... Cae la mano y mátalo. No podemos querer sacarle provecho a todos, señores. El señor lamentablemente... Porque sea vigente, porque sea pipero, no es un ser humano. Eso es lo que ustedes quieren, sacarle provecho. Y decir... No, no, no. Yo no estoy hablando de sacarle provecho. Yo no he hablado aquí en ningún momento de sacarle provecho. Yo dije mi opinión. Y tú me estás preguntando y yo te estoy contestando. Es muy bueno venir aquí a atacar a los policías que están arriscando sus pidas en la calle. Yo no estoy atacando a la policía. Fíjate que no ataqué a la policía. Eso es lo que tú dices. Fíjate que no lo ataqué. Vamos a escuchar... Vamos a escuchar los videos de yo. Y a ti te gusta hablar de muchas cosas muy alegres. No, es que tú eres muy alegre hablando y acusando a personas. Claro que soy alegre. Yo no estoy atacando a la policía en esto. Si hubiese sido realmente una persona humilde, no se resiste y se va. Ah, pero se pegó de los barrotes. ¿Y de qué forma lo despegamos de ahí? Que no sea a la fuerza. Ve a Estados Unidos y muéstrame un solo país del mundo donde no se utiliza la fuerza cuando la gente se resiste a cumplir la ley. Te reto que lo haga. Bien. Gracias, Geryan Francis. Bueno. Bueno. Bueno, la verdad que es pictoresco lo que pasa cada día a las cinco de la tarde. Lo que debiera de ser un recogimiento propositivo para no solamente cumplir, sino para defender la vida y para proteger la vida. Obvio que hay personas que siguen como le mente, le mente que no y también uno desconoce cuáles son sus necesidades y yo no digo salir. Muchos. Yo me como el policía. Pero tienen, tienen todo un día para hacer la recolección de comida, de abastecerse y a las cinco reguardarse. Creo que ciertamente la policía está haciendo el trabajo. Y debo de asumir que prevalece la autoridad. Ahora, deben aprender a diferenciar por la edad del individuo, no importa qué condición tenga y ser astuto para evitar caer en el chanchullo, en la en el amarillismo, como decía Geryan. Este señor violentó las reglas, pero a la vez es un ciudadano que parece ser tiene dificultad o de un comportamiento. Que no podríamos nosotros ahora mismo con este estado de necesidad cuestionar, sino que la policía debió de ser un poquito más aptuta y no dejarse llevar hasta el nivel de que había que llevarse este hombre. Yo diría que con la persuasión. Y plantarle una vigilancia hasta que él empiece a caminar. Y lo detengo y me lo llevo. Porque ando en el barrio. En cuántas horas? Ay Dios. No, es que no se va. Es que ese señor no se iba, no se iba, no se iba a quedar ahí. Ese iba a terminar esa conversación pidiendo. Y más para adelante le iba a grabar de nuevo. Y más para adelante iba, iba hasta ahí. Se iba a resistir a grabar lo mismo, señor. No, no, pero inmediatamente empieza a caminar. Se atrapa, se deja un policía en la esquina o en un extremo. Él no iba a poder caminar. Y se atrapa y se y se mete preso. Es decir, no llegar a la al estado de. De violencia. Porque realmente. José, pon la imagen en lo que Francia iba hablando, por favor, para que la gente vea lo que pasó. Porque eso ha sido bueno, para que la gente lo vea. Realmente. No, no, pero dale para atrás. De esa parte no. Hay mucha gente que solamente lo vea. Yo sé que la policía debe hacer su trabajo. Y como no tenemos el método de la. De la pistola eléctrica. Y las demás cosas. Ahora lo que yo entiendo es que la policía no debió de ir a llevar nada. Porque hay muchos presos que también han sido vejados, han sido maltratados personas y no le han llevado nada. ¿Me entiendes? Mira. Que lo haga la que atravese. Ahí están hablando con él. Mira, ahí le están pidiendo. Déjenme. Sí, sí. Concluye. Ellos canalicen las ayudas sociales a través de las ayudas sociales del gobierno. Pero no que la policía vaya a sacarse un virado. Porque. Y bueno, me dicen que el jefe de la patrulla fue sustituido. Suspendido. 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 Deberían amotinarse a todos los policías. Claro. Entonces, en condiciones como esas tampoco está la de que si ellos están cumpliendo el trabajo, que es apresar a todo el que se encuentre fuera. Porque como decía, no sé quién fue que dijo. Realmente no se puede andar, Fubio, con un psicólogo. Tampoco hay manera de que se le tenga a cada patrulla un experto en amotinamiento. No es a cada patrulla. Puede estar en su cuartel policial. Y el hecho de estar quitando policías, sustituyendo, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque ellos están cumpliendo con su trabajo. Bajo las condiciones que tienen. Bajo las condiciones que tienen, ellos están cumpliendo con su trabajo. A esos policías lo que hay que educar es ponerle herramientas en sus manos. De todas maneras. Oigan. Oigan. Tanto la policía como la policía. Termina frase. Debe saber. Que hoy día ya. Somos más público, más cercano. Y siempre hay un celular que es el testigo de Dios. Que va a presentar los hechos tal cual sucedieron. Ok. Amado, tu micrófono. Tiene algún problema mi micrófono. Ya. Yo al principio, ya. Ya se escucha. Ok. Quien no conoce el drama policial. Tiene. Yo oigo un ruido en mi computadora. ¿Ustedes oyen algún? No. No. Ok. Soy yo, parece. Bien. Yo le decía que el que no conoce el drama policial, indudablemente que no tiene idea de lo que ocurre y lo que pasa dentro de esa institución. La Policía Nacional de la República Dominicana, lo único que tiene es una pistola o un revólver para salir a la calle a hacer el trabajo. La Policía Nacional Dominicana no tiene una macana. ¿Ustedes no han visto policía con macana? Sí, sí, sí. Ellos tenían macana ahí. Tenían una macana larga con la que daban las manos. Pero antes, el uniforme del policía incluía una macana de reglamento. Una esposa. Algunos a veces no tienen la esposa. No la hay. Por eso utilizan los Tairra. La Policía Dominicana no tiene un gas pimienta. La Policía Dominicana no tiene una pistola eléctrica. La Policía Dominicana lo único que tiene es un arma de fuego. Por eso cuando llegan a los lugares, vienen ya con el arma en la mano porque es lo único que tienen y no saben lo que viene de allá para acá. Ahora bien, yo lo que pienso es que nosotros tenemos que poner en equilibrio, tal como dice el título del tema. Ahora, ¿es una falta policial o es una falta del ciudadano? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que queremos nosotros como nación? ¿Queremos una policía que cumpla con la ley y haga cumplir la ley? ¿O queremos una policía que actúe a sigún, como dicen los viejos? Si el tipo es un pobre indigente, no se puede obligar a que cumpla la ley porque el pobre es el pobre. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta porque yo le voy a decir. El padre fue mi mismo amado. Es lo que nos tiene así a nosotros. Entonces. Definitivamente, él incumplió la ley. La policía está cumpliendo la ley. Eso es cierto. Ahora, la metodología. Pero, Francis, te voy a hacer la pregunta a ti también. ¿Qué tú harías en ese caso? Ponga las imágenes para que la gente lo vea. Cuando están hablando con él, él se afeja a los barrotes. ¿Cómo tú lo despegas de ahí? Cualquier policía del mundo lo obliga a quitarse de ahí de la forma como sea. Porque hay un principio de autoridad que no estamos tomando en consideración. Y te voy a decir algo. ¿Tienes que verlo? Te voy a decir algo. Una de las actitudes típicas del dominicano es hacerse loco cuando hay una situación en la que es conveniente hacerte loco. No me refiero a hacerte loco como tal, si no lo digo en términos figurativos. ¿Por qué? Porque hacerte loco es bueno. Hacerte que tú no sabes. Hacerte que tú no estás atendiendo. Hacerte que tú no viste lo que pasó. La policía no puede seguir siendo... Espérate, Francia. Déjame terminar mi tema, Francia. Espérate. Sí, pero que la policía no puede seguir siendo un show. Entonces, hay otra cosa. El jefe de la policía se puso a estar cantando como gallo y acaba de poner como gallina. Sí. Se puso a estarle diciendo a la policía, a mí el que venga con vaina lo extraño y me lo llevo. Entonces, si tú estás diciendo a la policía, ustedes tienen que cumplir la ley a como sea, no le venga ahora a suspender esa patrulla por el hecho de que actuó como debió de ser. Esa gente está tratando de convencer a ese idiota. Óiganme, está tratando de convencer a ese idiota de que él está violando la ley que tiene que irse. Que habría que dejarlo. Él no quiso entenderlo tampoco. Porque el ciudadano, aquí se habla mucho de derechos, pero nadie habla de obligaciones y deberes. Aquí se habla mucho de derechos, pero nadie habla de deberes, ni habla de obligaciones. Aquí nadie... De decir un profesor... Oye, Francia, espérate un momentito. Aquí nadie respeta a la policía. Aquí nadie respeta a la autoridad. Aquí se le dice al presidente todas las cosas que se le puede decir a un ser humano. Y los improperios más feos y graves. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El presidente se ha ganado muchas cosas. No de la... No, 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 no. Oye, yo no tengo que mencionarte a tu distinguida madre para explicarte una cosa o para decir que tú te has equivocado, Francia. No, eso no. Entonces, aún... Yo siempre lo he defendido en esa parte. Exacto. Entonces, aquí pasa eso. Entonces, nosotros tenemos que saber qué sociedad que queremos. ¿Cuál es la sociedad que queremos? Y qué... ¿Cómo debemos actuar? Yo te voy a decir una cosa. O sea, yo pienso que la policía ha actuado en este, en medio de todas estas situaciones, ha actuado de manera correcta. Y te voy a decir algo. ¿Ustedes no creen que esos policías también piensan para sí mismos? Carajo, yo ando en la calle arriesgando mi vida y la de mi familia para que estos pendejos quieran venir en la calle a querer burlarse de uno. Piensen eso. Son seres humanos, no son muñecos. Yo no estoy en desacuerdo con lo que hizo la policía al final. Estoy en desacuerdo en premiarlo y en darle de que comida y que lo haga el servicio social. No, tú sabes lo que hizo el jefe de la policía. Como Poncio Pilato, me lavo las manos. Eso es culpa de ustedes. Cuando él mismo era el que estaba pidiendo a sus policías que ejercieran la autoridad. Y a este señor, se puede ver en el video porque la gente lo está viendo, que en ningún momento, en principio, ejercieron violencia con él. Le están hablando, le están pidiendo que se despegue del barrote y que se vaya a montar en el vehículo porque está preso. No, él. Hay otro, hay otro, hay otro ingrediente en esto. ¿Qué hace ese colmado abierto en toque de queda? Prener un colmado. Es que no están viendo la imagen. Es una paca. Es una casa. Una paca. Es una casa donde él está pidiendo. Una casa de familia. Y yo debo decirle, señor, que si él tiene hambre en el colmedo tomando comida. Él tiene en la mano una fundita que parece a Roy. Ella le está pasando algo con aceite. La señora de la casa, porque es una casa de familia. Es una casa de familia realmente. Entonces a él se le está pidiendo que se despegue de los barrotes porque está preso y en ningún momento accedió. Todo lo contrario, se aferra más. Y entonces de qué forma lo despegan? Porque si le ponen un corrientazo con la pistola de corriente, también es malo. Pero si le tiran el gas pimienta, también es malo. Porque que señores, ahora y con esto voy a concluir mi parte. Ahora, lamentablemente, me doy cuenta. Tu parte terminó hace rato. No hemos cambiado, amado, de la sociedad de cuando Jesucristo y la de ahora no hemos cambiado absolutamente nada. Preferimos a Barrabás que a Jesucristo. Bueno, mira, definitivamente la sociedad tiene que saber. Y estos episodios, aunque parecen de mal gusto, yo vuelvo y repito. La policía tiene muchísimos métodos de someter a una persona a la obediencia. Oigan esto, hay como dicen, hay llave, hay fórmula de que una persona se pueda mantener después que empiece tú a manipularle una mano donde se está agarrando, que no se suelte. Y eso fue lo que le hicieron. Justamente eso fue lo que hicieron. Eso, eso es técnica de obediencia de la policía. Ahora, el pueblo que sigue desafiando, que sigue desafiando de forma incorrecta, está convirtiendo la cuarentena en otra cosa. Estamos relajando con esto. Y si seguimos relajando con esto, más esfuerzos de autoridades, de nosotros con una balsa de tiempo opinando y dando y dando ideas y procurando quédate en casa, usa la mascarilla, mantén la distancia. La policía no va a servir de nada. Y si esto, la policía da el mensaje al final de que le da un fuetazo a otro, cuando se tiene en el tiempo de el periodo que tiene la policía, el control. Porque vuelvo y repito, he dicho y sostengo que definitivamente el estado de excepción nos quita derechos fundamentales, como es el tema del libre tránsito y de la libertad. Ya a las cinco de la tarde nadie se le garantiza la libertad si no es preso. Lamentablemente vamos a tener un resultado no muy halagüeño si seguimos en estos canes. Así mismo es. Bueno, es indudable que hay una situación aquí bastante difícil. Y lo deslejable es que hay gente que sale inmediatamente a buscar lo que es viral para entonces sumarse al coro y que le den like y que lo vean. Eso sí es grave. Es una situación, ese amarillismo, como decía ayer ya, esa actitud de nosotros querer estar aprovechándonos de estas circunstancias. Eso es peor que lo que pasó ahí en el acontecimiento, porque es servirse, beneficiarse de una situación como esa para darte tú mismo, darte brillo, darte a conocer, que la gente te siga, que la gente te dé un like, que la gente entienda que tú eres un defensor del pueblo. Eso es terrible. Es terrible lo que está pasando en esta sociedad en ese sentido. Bueno, la misma actitud del jefe de la policía, del director, eso se puede ver como amarillismo también. Todavía más, todavía más. Porque es lo que te digo, hay una información cruzada para la policía. La policía le dicen una cosa y ahora vienen y le dicen otra. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a salir a la calle a llevarse solo aquello que se dejen llevar, que digan que no, que no hay problema. Bueno, entonces ven acá, no se entiende. Ahí hay un, porque también es populista. Amado, tenemos algunas opiniones en el WhatsApp sobre ese tema de manera específica. Ok. Ajá, tenemos a Alexis Durán, de la Yagüiza, que dice, ese señor usa esa estrategia para, siempre para pedir, es un descuidista. Ojo, que soy Alexis Durán que lo está diciendo. Arriba, muchachos. No yo, por si acaso. Dice, es un descuidista. Siempre anda por la calle, en media, con Santa Ana, por el parquecito del cementerio y usa su pierna como señuelo para pedir. La policía actuó mal, dice él. Ellos tienen gas pimienta y... Yo no he visto gas pimienta a la policía. Si no se lo llevan preso, nadie entonces va a respetar el toque de queda. Es un enfermo, pero por uso de drogas, dice Alexis de la Yagüiza. David Concepción dice que le encanta el programa. Y Hipólito dice, aquí en Salcedo hay un tiroteo todos los días por los policías tarde freco, dice él. Rompiendo puertas, ¿qué es lo que ustedes quieren? Que nos matemos todos, dice él. Y Elizabeth Polanco dice, buenos días. Ese señor está acostumbrado a hacer eso. Ayer salió a la misma hora a pedir con una fundita en la mano donde se le ha dado mucha comida, pero él tiene vicio. Y ahí manda una foto de él. No sé si se ha cargado, muchacho. No, ahí está bien. No se ve, pero ahí está la gente expresándose. Máximo Contreras te escribe algo, Amado, dice, muy buenos días. El que no conoce el hambre puede decirle idiota a un señor que solo buscaba arroz y aceite para comer y el pueblo es la voz de Dios, dice él. Así fue la voz de Dios, hermano, en la época de Jesucristo. Adelante, Amado. Eligieron a Barrabás. Exactamente. A ese señor que está diciendo que el pueblo es la voz de Dios. Atención, Máximo Contreras. En la época de Jesucristo eligieron a Barrabás. Exacto. Es una frase bastante manida. Pop Populi Vos Dei. Bueno, la pregunta del día. ¿Considera usted que hay abuso policial en apresamientos por violar toque de queda? Pregunta del día. Vamos a... Ok, ahí está. Háganos el feedback. Llámenos... Bueno, escríbanos al 829-451-3381. ¿Considera usted que hay abuso policial en apresamiento por violar toque de queda? No. Esa es la pregunta. Continuamos acá con su programa. Vamos a ver si en este momento ya tenemos el WhatsApp conectado. Sí, los WhatsApp. Aquí vemos que Juan Pablo Hinoa, el director de la defensa civil aquí en la provincia de Duarte, nos manda unas fotografías acá de abajo, muchachos. Juan Pablo Hinoa, de... Parece que es un operativo que se llevó a cabo de ellos, ¿verdad? Haciendo que, bueno, aquí hay un proceso de fumigación de parte de la defensa civil. Ahí podemos ver, pero la pueden ir cambiando, muchachos, la fotografía. Se ve que la defensa civil llevó un proceso de desinfección en la zona del banco de reserva aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí está. Ahí es que ellos, en esa zona que ellos se la pasan. Sí. Vamos a Alexander Fernández. Vamos al parqueo. Alexander Fernández, de aquí de San Francisco de Macorís, nos envía una fotografía y dice, favor, felicitar a mi querida esposa, Dalenny Santos de Fernández, de parte de su esposo, naturalmente, a Alexander Fernández. Así que, bueno, felicidades para ti, Dalenny, que cumplas muchos años más. Juan Francisco Mercado nos manda un video del señor que fue supuestamente maltratado por la policía, ¿verdad? Y dice ahí que salió ayer, si le pueden dar play al video, que otra vez ayer fue visto violando nuevamente el toque de queda, pese a que ayer tenía comida, según la gente. Dice, bueno, tía, en este enlace es un corto video del señor que detuvieron el toque de queda, supuestamente pidió alimentos crudos. que igual hiciste otro video de horas después, él vuelve a recogerlo, pero no circulando tanto como en la... O sea, el video no ha circulado tanto como el del apresamiento. Ahí está la gente respondiendo. Tenemos a Bernabé Matos, que está en sintonía con el programa. Saludo para ti, Bernabé. Te voy a escribir ahorita, Bernabé, para ver si puedes explicar algo con la cuestión de los médicos. Angelo de San Francisco... Inapa, caramba. William Tejeda dice... Buen día. No es a los agentes rasos, cabo, que hay que sancionar, es al oficial que lo manda. Si ustedes observan, ellos no quieren arrestarlo, pero el oficial le dice varias veces, y ellos miran a la guagua, o sea, al oficial, porque la gran mayoría de los oficiales de la policía llegan ahí por años de servicio y no por capacidad y cumplimiento de las leyes, como es el respetar los derechos de los ciudadanos. Esa persona pide todos los días en todos los barrios de San Francisco, incluyendo el de los espinos, dice William Tejeda. Alexis Turán dice... Ese señor, ya lo leímos, que supuestamente utiliza eso como estrategia. David Concepción dice que le encanta el programa. Gracias, David. Hipólito Paulino de César Cedo, ya también le leímos hace un ratito. Aquí tenemos la foto del señor. Dice Elizabeth que el señor está acostumbrado a hacer eso, que ayer salió a la misma hora a pedir con una fundita en la mano, donde a él se le ha dado muchísima comida, y ahí se ve la foto que le han tomado a él de la comida que le han entregado, pero que supuestamente ayer salió de nuevo. Leonella Giselle, desde Las Cuazos, me dice... Buenos días, mis amores. Dios me lo bendiga a todos. Sobre el caso del señor, él quedó como víctima, los policías como malos, y el señor andaba ayer después de las cinco. Y entonces, se pregunta Leonella, Daniel de Los Riel le dice... El jefe de la policía sabe que es una persona con problemas. La patrulla se equivocó. Para ellos controlar a ese tipo de personas, tienen que cerrar los negocios que operan de noche, donde él compra. ¿A qué negocio se refiere? De Justina, dice... Yo fuera policía y me aglutinara, sería esa motinara, y renunciara, porque si hago el trabajo es malo, y si no lo hago también es malo, dice ella. Pedro Mejía, desde La Terrena, dice... Buenos días. La policía de este país ha actuado muy suave, porque ese señor no salió temprano a buscar ese arroz. Esas policías se están cansando, y eso es peligroso. Ruth Ester, Toribio de San Francisco, dice... Bendiciones y buenos días. La policía debe hacer su trabajo, y no nos gusta que nos pongan orden, dice ella. Vamos a ver... El número que termina en 4945, dice que es Alexis Guzmán, dice... No vi. Claro que no hay abuso por parte de la policía, porque un toque de que des lo máximo como excepción, y nadie puede estar en la calle, a menos que tenga un poder especial para andar en la calle, dice él. Puro Vizcaíno, dice... Estoy de acuerdo con la medida, pero no estoy de acuerdo con los abusos que cometen los agentes policiales, porque más que una prevención, parece una persecución como si los ciudadanos fuesen delincuentes. Y por último, vamos a ver... Carmelo López, de la joya, dice... Yo pienso que fue mal manejo, y debemos pensar, por un lado, que los policías tampoco tienen herramientas necesarias, ni la formación suficiente. Por otro lado, la experiencia previa de una pandemia, y trabajan sobre la marcha. Por otro lado, el plan social no debería haber estado cerca con ese señor, y otros miembros de la comunidad, al igual que su condición social. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. La gente nos ha escrito, continúa haciéndolo para escuchar su parecer. Vamos a recordar la pregunta del día, los amigos televidentes, y es la siguiente. Vamos a ver, la ponemos en pantalla. Ahí está, mírala ahí. ¿Considere usted que el abuso, que hay abuso policial y los apresamientos en el toque de queda? ¿Qué cree usted? Mándenos su parecer. En este momento, pues, me autopresentaré. No, Carolina, primero a la mención. Ay, sí. Gracias. Adelante, Julio. Recordarle que si usted tiene problemas para adquirir su vehículo, que necesita para su trabajo, o para desenvolverse en la vida, hay una solución. Ruta 56, Autoimport, el mejor dealer del mercado. Usted encuentra la marca que está buscando el año, todos los modelos, y también facilidades de pago. Saliendo en la carretera hacia Controba, frente al Guayo, está Ruta 56, Autoimport. Usted habla con Henry y tiene la solución de inmediata. Sale bien montado, porque en Ruta 56 le buscamos la solución. Ruta 56, Autoimport, el mejor dealer del mercado. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Julio. Ahora hay que presentar a Carolina, que viene para compartir con nosotros el tema de esta mañana. Adelante, Carolina. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Muchas gracias, muchachos, y a toda la gente que está con nosotros. Yo quiero plantear sobre la mesa, y escuchar el parecer de cada uno de ustedes, y si la gente puede escribir a través del WhatsApp, aunque le leamos más adelante. Hay una inquietud, hay una inquietud que nos acecha a todos, que nos hacemos esta cuestionante, y que ciertamente nadie tiene la pregunta en estos momentos. ¿Cuándo y cómo podría terminar la cuarentena? El comercio, la sociedad civil, todos los diferentes sectores de nuestro país y del mundo, si se quieren, pero limitándonos a lo que nos compete, nos hacemos esta pregunta, ¿cuándo podríamos nosotros dejar nuestros hogares? ¿Cuándo podríamos nosotros empezar a trabajar? ¿Cuándo empezarán a disminuir los casos? ¿En nuestro país? ¿Bajo cuáles circunstancias o medidas podríamos nosotros iniciar las labores? En el caso de las escuelas, los padres, o sea, en este sentido, con el tema del aislamiento social, del encerramiento que tenemos, el hecho de estar en nuestros hogares, y el parque que han tenido todas las actividades a nivel nacional. Tenemos ya un mes, un poquito más, podríamos decir, hay personas que ya tienen más tiempo, manteniendo este distanciamiento social y en cuarentena en nuestros hogares, saliendo propiamente solo a lo imprescindible, podríamos decir. Ante todo esto, aún vemos que hay sectores que plantean el toque de queda 24 horas para que tenga efectividad este sacrificio que estamos haciendo todas las personas en los diferentes niveles y sectores. Ahora bien, ciertamente no podríamos determinar, siquiera el ministro de Salud Pública puede decir que podría ser para tal a cual fecha. Pienso que esta semana es muy, muy importante para las medidas que se podrían tomar desde el gobierno central en nuestro país. Debemos de recordar que el estado de emergencia para el presidente termina este 30 de este mes de abril. También termina en este 30 la cuarentena. ¿Qué se espera? La gente está muy interesada, está muy ansiosa por saber, vamos a seguir en cuarentena, vamos a abrir nuestras empresas, vamos a ir a trabajar. ¿Qué va a pasar con el coronavirus y las medidas que se han tomado para restringir o limitar o que no se siga o continúe expandiendo el mismo? Otro de los aspectos cuestionantes o dudas que tenemos, ¿cómo sería? Veíamos ayer a Margarita Cedeño que decía, bueno, esperamos que las empresas doten a sus clientes o que de alguna manera le hagan llegar mascarillas y demás al que visito. O sea, de alguna forma sentí que el mensaje iba dirigido a que ya posiblemente se estuviera sopesando en los próximos días, no tanto el alargamiento de esto que estamos nosotros haciendo en estos momentos, días en la cuarentena. O sea, ¿cómo saldríamos nosotros a trabajar? De hecho, ya este es el anuncio que no se puede andar en las calles en esta medida de que no se puede andar sin mascarilla. El distanciamiento se está cumpliendo en todos los sentidos. ¿Cómo sería en este sentido que se aperturen o que se abran todos los negocios? ¿Cumpliría la gente? De hecho, ha sido muy difícil que cumplan. ¿Cómo se comportarían, cómo se comportarían el hecho de que ya esté todo abierto, de que se entienda que hay un nivel de calma porque debemos de sumar otro elemento? ¿Es insostenible durar dos meses más, un mes más? Me parece que ya para el 30, depende de lo que diga el presidente, hay muchas personas, de hecho, me lo han comentado, que han dicho que van a abrir sus negocios. Y entendemos que hay gente que de alguna forma pues lo está haciendo, buscando generar algún tipo de ingreso porque se les es imposible estar en sus hogares. Si bien es cierto que el mensaje desde el gobierno ha sido no abras el negocio porque te vamos a multar y te vamos a cerrar. Como hemos visto, multas impuestas. En el caso de antes de ayer, 40 mil pesos de multa a este señor que decidió abrir la plaza. Entonces, bajo todo este panorama, muchachos, amigos televidentes, y esta pregunta que nos hacemos, ¿cuándo y cómo terminaría la cuarentena en nuestro país? Me gustaría escucharte, Julio, Jean Francis están por ahí, su parecer al respecto de esta inquietud que tenemos todos. Bueno, Carolina. Adelante, Julio. Indudablemente que va a ser un reingreso paulatino. Tenemos el ejemplo de Juan, que fue la primera ciudad donde surgió la pandemia o el COVID-19. Y Juan ha empezado a dar pasos hacia la normalidad, pero nuevamente surgió un brote y tuvieron que restringir otra vez. Indudablemente que nosotros, como nación, tenemos que irnos acostumbrando a convivir con el COVID. La vacuna puede llegar, pero los científicos hablan de años, de seis meses en adelante. Hay nuevas metodologías un poco ortodosas que pueden adelantar esa vacuna. Hay remedios, medicamentos que se han usado como tratamiento, el plasma sanguíneo que se está usando en algunos casos. En fin. Pero siempre vamos a tener COVID. Por lo tanto, tenemos que ir acostumbrándonos con cambios sociales, con cambios de costumbres, a ir integrándonos a esta nueva forma de vivir. Integrar la empresa, integrar las actividades sociales y integrar en nuestras vidas también indumentarias que antes no se usaban y también costumbres, costumbres de higiene, costumbres de salud. Pero en un momento tenemos que volver a la normalidad dentro de todas esas cosas. Hay un científico israelí que planteó la vida o la etapa del COVID en asunto de ciudades y él la estipula en 70 días. Entra a una ciudad y en 70 días ya prácticamente se normaliza lo que es los contagios tan acelerados. Eso es una teoría de un científico israelí. Y hay otras que se están trabajando científicamente. Pero la pregunta tuya es la pregunta de todos. A la normalidad como antes conocíamos la vida, eso no va a pasar. Vamos a volver a la normalidad pero con cambios. Tú hablas de paulatinamente. Yerjan, ¿qué es tu parecer? Bueno, creo que hay que esperar, entiendo, por lo menos dos semanas más para comenzar a trabajar lo que tiene que ver con la estrategia de comenzar a abrir el país ¿verdad? de manera paulatina. Es decir, como ya habíamos planteado, si en el mercado municipal, por ejemplo, hay 200 vendedores entonces que se venda por día, que un día le toque a un grupo de 50 a otro grupo. Por ejemplo, así, que se vaya dividiendo y que las empresas vayan trabajando con una capacidad no al 100%, pero que sigan trabajando. Si en un supermercado, bueno, los supermercados sigan trabajando de manera normal, si en una tienda hay 10 empleados, bueno, porque trabajan entonces 5 un día y 5 otro día para que así evitar el cúmulo de personas a lo interno y los clientes que hagan lo mismo que están haciendo los supermercados. Hacen una fila, la persona entra primero, si tiene capacidad para 100, bueno, pues que entren 30 y que de esa manera se vaya trabajando hasta, hasta que podamos encontrar, bueno, pues una vacuna que pueda defendernos ante esta situación, pero creo que sí que ya se puede iniciar, de hecho aquí hay que decirlo y hay que, hay que muchas tiendas que comenzaron a abrir, tiendas incluso a través de celulares que las he visto yo, muchos negocios con sus puertas, verdad, a la mitad, pero que están laborando. Muy bien, eso es incorrecto. Tú escuchaste la pregunta, Francis, que planteaba en mi tema. No, no, ¿eh? Para hacértela, porque no estabas. No, no, ya la escuché. Perfecto, pues adelante, era para decírtelo. Mira, definitivamente nosotros tenemos problemas, lo que dije antes. No puede existir ningún negocio abierto durante este periodo, hasta que no culmine. eso es una irresponsabilidad de su negocio y deben ponerle las multas, deben cerrarlo. No hay excusa. Yo entiendo que la igualdad ante todo, para todos, no para uno. y en donde no se da la igualdad es precisamente en los negocios que ya la misma medida indica. Farmacia, supermercado y lugares de abastecimiento. La autoridad aquí tiene que ir a cerrar esos negocios, porque entonces vamos a ir en una cadena de incumplimiento y cuando venimos a ver, estamos todos abiertos sin haberse dado una orden expresa de quien tiene el debido control. Si permitimos, si vemos esto como normal que se están abriendo, bueno, ya yo vi para que abrieron, es un mandato de cerrarlo y es una irresponsabilidad de la autoridad si lo ven y se hacen de la vista gorda. Ok. Porque las tiendas no deben estar abiertas en ningún sentido. Todos los negocios que están fuera de los indicados que son los de abastecimiento de consumo masivo no pueden y los laboratorios y clínicas, obviamente, son los que deben estar abiertos. Y los servicios como el nuestro que de informar la prensa. es decir, que nosotros estamos mal. Estamos mal. Y además, cuando vemos, debemos hacernos la pregunta y está correcta, ¿cómo podríamos reinsertarnos o cómo podríamos aperturar de forma programada? programada. Programada. Aún el sistema de salud no está reforzado en nuestro pueblo, en nuestro país. El control, la seguridad de que nosotros vamos a tener un comportamiento como demanda el tiempo, como demanda la situación, yo veo un tanto cuesta arriba. La forma en que vamos a aperturar y que debe ya el gobierno, si no está planificando la ampliación del tiempo, debe ir pensando entonces de una fórmula de cómo hacer de forma paulatina esa apertura. Muy bien, muchísimas gracias muchachos por su parecer. Recuerdo la pregunta que hace, la inquietud, que al igual que yo y que tenemos ustedes y mucha gente de cómo y cuándo pues de alguna forma podríamos terminar este proceso de cuarentena bajo cuáles condiciones. Julio hablaba de una forma paulatina de hacerlo ya en la extensión que entiende que debe de continuarse 15 días más y las medidas que se han estado tomando pues que continúen y el cumplimiento obligatorio que establece Francis. Ante todo esto veremos esta semana pues se supone que a mediados o a principio ya iremos viendo señales de lo que podría suceder si se extiende o si se abren paulatinamente algunos negocios donde se entiende que no hay aglomeramiento de personas. Muchísimas gracias muchachos y a toda la gente. Vamos entonces de inmediato a entrar a WhatsApp. bien, bien, bien gracias Carolina tenemos de la gente de WhatsApp que está o nuestro televidente que nos escriben por WhatsApp Juliana del sector de Gololuperón aquí en San Francisco dice buenos días no hay abuso policial de una forma u otra deben cumplirse las leyes abajo muchachos abajo Juliana dice Gladys Germán dice vamos a ver buenos días considero no hay abuso policial tendríamos que ser objetivo es que las personas se resisten cuando en su interior saben que faltó si quieren un chance puede dejarse llevar y con humildad existen posibilidades de lograrlo sobre el comentario de que hay populismo más el jefe de la policía suspender el jefe de patrulla y televisar llevando comida por Dios dice ella nunca pensó que ese ciudadano pudiese estar infectado del virus y parte de los miembros de la policía estaban ahí contagiarse además de que le entregue comida a esos policías que muchos no pueden dejar nada en su casa estoy de acuerdo con ella deberá enfocarse en lo de él vamos a ver dice Castillo desde Vista del Valle buenos días mañana él lo escribió ayer 24 de abril es un día peligroso Gerjan y Fulvio están en pleito dice ¿dónde puede uno denunciar a un vecino que cambió su contraseña de wifi? solo Dios que fuerte Ramón Flores desde Vista del Valle nos manda ahí bueno un texto bíblico dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías 41 10 feliz día y bendiciones para toda la familia gracias Carmen desde Castillo dice buen día para todos hoy quiero hacer una denuncia una señora que murió apellido Tifa en Castillo los familiares dicen que no era positiva y el acta la directora del hospital dice que no se debe decir para no alarmar a la población entonces ¿cómo nos cuidamos? ahí está la información más adelante la vamos a detallar Elías Polanco desde Tenares Elías Polanco nos manda un video de que él visitó al señor que fue supuestamente maltratado no sé si no aparece ahí Elías Polanco muchachos parece parece que no entonces vamos a continuar con el contenido del programa para reiniciar nuevamente la tablet y que no se nos quede nadie por leer muy bien muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe vamos a una breve pausa continuamos con más acá en de mañana vamos a la pausa amigos estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana una apuesta informativa que se hace posible gracias a un equipo profesional un equipo técnico detrás permitiendo que ustedes comiencen el día debidamente informados bueno tenemos una tenemos una entrevista en este momento ¿verdad? vamos a ver ya está con nosotros creo que vía sky vamos a ver Yerjan ayúdame a ver si está ahí no 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 está bueno no he podido hacer contacto aún con ella ah ok ok pero hay posibilidades de que sí se haga ¿verdad? sí 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 ok vamos a ver si vas a tener un pequeño problemito técnico te avisamos en breve ok vamos entonces a continuar con el desarrollo del programa vamos a ver vamos a ver en relación a la pregunta del día no quise hacer más comentarios en el ahorita en el primer turno pero ciertamente por encima de todo sabemos que el cumplimiento de la ley está por encima la parte que ha impactado es la a quien involucra más allá de lo que pueda hacer el señor que supone que nadie sabe solo ve a un anciano una persona de la tercera edad o de la cuarta edad en condiciones precarias física y de comportamiento y lo que estaba haciendo porque yo les aseguro a ustedes que si hubiera sido un señor que estuviera bebiendo en un colmado o que estuviera en un río con alguna chica o con caballeros o sea tal vez no hubiera sensibilizado a la gente más allá de lo que el señor pudiera hacer que repito nadie lo sabe o sea la imagen es que hay un pobre anciano está pidiendo comida la policía se lo quita le quita la fundita de arroz y este panorama o sea esta imagen es lo que impactó mucho en el día de ayer y hay que destacar que la policía de hecho ellos son los que andan grabando todos los acontecimientos no es que lo graban ni que por coincidencia ellos están equipados hasta con un portacelular estos aparatitos para grabar cada escena de apresamiento entonces de todo esto entiendo que es entendible la posición que han asumido que ha asumido una parte considerable de la población o sea no creo que sea necesariamente pintar de populista a quienes se identifican con un señor que más allá de lo que Carolina si vuelve a salir hay que dar una pelea o de tal pero salió ayer la gente lo grabó ayer cuando salió mira mira tenemos una vigilancia para para no estamos hablando de lo que es el señor entiéndeme Francis y estoy hablando que toda la gente que no lo conoce lo que ves a un señor en esas condiciones más allá de eso y por eso es que explico que hay un nivel de sensibilidad cuando la gente ve el vídeo esa eso es lo que me refiero no de lo que es el señor sino de la imagen que se ve bueno yo mira hay una cuestión yo he visto tantas cosas yo he visto tantas tantos engaños tantas situaciones que uno si yo soy muy incrédulo con eso de hecho yo tengo tengo una tendencia a no dar limosna yo prefiero ¿por qué? porque tú le das a una persona un pescado hoy y come y mañana no va a comer entonces enséñalo a pescar yo prefiero mejor eso y no ¿tú sabes por qué? porque por ejemplo aquel aquella referencia que hice de este mendigo de aquí de San Francisco que dijo que se le había le había robado un millón de pesos mucha gente no la creyó pero en una ocasión estando yo en la procuraduría fue su hermano que es una persona conocida es licenciado en contabilidad de la UAS yo lo conozco hace mucho y él me confirmó que sí que era verdad que él tenía ese dinero porque él no necesitaba nada absolutamente le daban todo la familia le daba alojamientos ropa le daba todo la comida y él todo lo que le daban lo guardaba y tenía 25 de años pidiendo era una gente que tenía más efectivo que yo que era el procurador en ese momento entonces ¿cómo tú crees que yo pueda salir a la calle a creer en un tipo que anda con una muleta pidiéndome dinero si es para comer o si es para comprarse un tabaquito de maridana porque hay mucha gente que anda en la calle pidiendo para un tabaquito de maridana o para Ignacio ese que murió recientemente que en paz descanse que estaba ahí en las ribas con 27 todo el tiempo pedía pedía para beber pedía para beber el rom y a veces ya él estaba en una condición que se lo bebía ahí mismo mira José Manuel Bergués escúchame amado nos manda el video del señor otra vez en la calle eso es arriba muchachos ya no lo había mandado otra persona José Manuel Bergués arriba ajá míralo ahí él nos acaba que está viendo el programa ahora nos acaba de ver el video si le pueden dar el play el señor míralo allá míralo allá recuerda que acá pasamos una fotografía y otra vez y respetando otra vez y respetando el toque de queda y eso que ayer lo llenaron de comida no sé si me están entendiendo o no sé si yo me voy a entender es que no es una y me la voy a jugar aquí yo reto a cualquiera que me demuestre que él tiene una familia que mantener a mí que me lo demuestre a mí y le dono el sueldo mío yo lo que creo yo lo que creo que él yo lo que creo que a él lo pueden llevar a la policía y ahí la policía va a pedir ahí adentro la policía va a pedir y lo pueden tener en el patio y ahí va a pedir en el patio de la policía yo lo que lamento es yo lo que lamento es el mensaje que envió el jefe de la policía contradictorio totalmente y que de alguna manera crea una confusión en los policías que están en la calle jugándose la vida y déjame decir oye que están en la calle jugándose la vida y jugándose la vida de su familia yo déjame decir y renuncia ahí mismo que lo que tú dijiste la policía hasta corto te quedaste yo tengo amigos ahí adentro y ellos están exponiéndose amaneciendo trabajando y día también y todo y tampoco tienen me decía un alto oficial un amparo legal si a ellos le pasa algo como su familia sigue subsistiendo o sea hay muchas cosas que uno tiene que ver pero en este caso lo que vio el pueblo es lo que lo que Carolina expresa vio a un señor de tercera edad cuarta edad vio a un mendigo vio esto vio aquello y ahí está la solidaridad así que bien miren si usted quiere ver dónde él vive lo podemos presentar ahora elías polanco grabó todo eso ayer y él ya está persiguiendo al pobre hombre claro no porque mira qué pasa a mí no me gusta vamos a buscar elías polanco abajo muchachos a mí no me gusta que se victimice y que se culpe a los policías como que son los ogros los policías señores igual que los médicos son los que están pasando la peor parte ¿saben por qué? porque tienen que estar obligados en la calle con familia que mantener la mayoría de ellos y arriesgando sus vidas regozo como decimos en el campo regozo y que después nadie pueda responder por ello miren si lo adelantan muchachos este es el día que es un peliculero mi amigo el día te quiero mucho el día porque aprovechaste de la situación para él es tan ese tan bandido como el señor que se aprovecha de esa situación el día así no caramba mi amiga Mildred que también no debió hacer eso pero bien señores no se aprovechen de las situaciones de verdad de para tu amigo hay cosas que yo entiendo que la política miren míralo ahí él parece un actor él está narrando ahí como que es una película de terror el señor vive el señor vive en una construcción detrás de una casa míralo para donde ellos van para allá otra otra o sea pero fueron a la casa a entregar comida de la mamá pero la casa de la mamá es una casa modesta verdad y mira donde vive el señor en una construcción míralo ahí míralo para donde ellos van para que entiendan lo que estamos hablando yo no sé qué hacía Mildred ahí no sé qué hacía Mildred ahí porque míralo ahí míralo del PRM y ya sabemos que en una entrega que hizo la fuerza del pueblo Leonel Fernández estaba el su director de salud pública y fue destituido miren Mildred debía de proteger su trabajo que no miren miren donde vive el señor miren donde vive el señor miren en una construcción o sea no es que no estamos criticando eso sino señores por Dios tenemos que entender hay gente a veces que elige su estilo de vida hay gente que a veces elige no trabajar y que eligen pedir y que eligen consumir cosas no estoy diciendo que sea el caso del señor pero la verdad tenemos que decir esa que está ahí no es Mildred no 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 pero ella estaba en la casa llevando ayuda juntamente con el show que hizo el director de la policía de que mandando comida mándale comida a los policías mal pagos que muchísimo yo pasa muchísima hambre también irresponsable después que dijiste que a la gente había que trallarlo y esposarlo y ahora viene con esa película de suspender gente y de mandar comida existe como Pilato te limpiaste la mano ya no habló más de eso bueno seguimos con la historia dice que la historia dice que Pilato realmente no se lavó las manos no no Pilato lo que planteó fue que él no podía entrometer entrometerse en la religión judía y que él dejaba a los judíos como que levantó la mano y dijo bueno allá ustedes y la gente dijo que se lavó la mano el problema con don Pilato era que había COVID él se lavó la mano seguimos con más bien William de Jesús desde el Bronx allá en New York dice que tiene dos días plantados para ver el programa pero que tenemos una falla técnica en el internet gracias a toda la gente que nos está reportando y que quieren ver el programa más no los heraldinos no hay otro medio para verlo hay gente que tiene canales allá yo no sé cómo lo hacen parece que es una plataforma Dominican View se ve en los canales del Bronx por Facebook lo pueden ver el programa en vivo ahí está ahí está Elías diciendo que le gustó la película tú eres un peliculero no Elías no haga eso para beneficiarse no te beneficie de la desgracia humana Manolo Geraldino nos manda unas fotografías acá Manolo estaba buscando ahí miren lo que nos manda él dice Manolo buenos días miren cómo están los sectores de clase media parecen desierto y eso es para la rendición de cuentas del alcalde más malo de San Francisco dice Manolo pero también yo pienso que Manolo se le va a la mano porque estamos en una situación en la cual yo no veo mucha basura ahí pero si el tema es la basura él tiene que entender que estamos en una situación en que todo se ha reducido a la mitad o a menos entonces que le suelte un poco el pie permítame saludar José Manuel Paulino está en sintonía viendo el programa dice que fue abusivo y que lo más que podía hacer la policía viendo la la condición de persuadirlo y decirle venga yo lo voy a llevar a su casa y no vuelva a salir yo quisiera verlo a él razonando con ese señor le gustaría a José Manuel que por favor que nos mande la guía de cómo se hace en ese caso exactamente de cómo él lo haría como yo dije hay la metodología en la que le falló pero cuál cuál tú utilizarías óyeme hay muchísimos mecanismos pregúntalo a los amigos tuyos de cómo eres tú tan informado no es fácil muchachos busquenme en YouTube hay todos los videos de Estados Unidos de Rusia no podemos señor no se puede no se puede Juanel Juanel ve ponle la mano Gerjan ve ponle la mano a un indigente en Estados Unidos te reto que lo haga bajo cualquier situación bajo cualquier situación te reto que lo haga ve a Estados Unidos y ponle la mano a un indigente sea policía o quien sea pónsela pero no tiene que ponerte bravo ve a Estados Unidos ve a Rusia ve al país que tú quieras y revélate contra la autoridad para que tú veas lo que te va a pasar estoy hablando de este caso estamos informados estoy hablando de este caso fue a Estados Unidos y darle algo a un indigente ve a si el indigente está violando la ley le dan con todo déjense de eso le dan el alto una sola vez si no responde al alto le disparan claro Ana desde San Francisco yo digo que no hay tal abuso policial están haciendo su trabajo y la población lo que está es agrediendo que salgan temprano a la calle que cumplan con el toque de queda de quedarse en casa dice Ana Alexis Turán dice no hay abuso policial en apresar a los pobladores del toque de queda los abusadores son los ciudadanos que salen después de las 5 y con esto se arriesgan ellos y su familia las autoridades deben actuar con más dureza y establecer régimen de consecuencia más duro para los violadores del toque de queda dice Alexis la rubia López de la Guarno nos manda ahí una postal que dice desperté estoy de pie estoy con vida gracias a Dios Roberto dice mi pregunta es ustedes creen que estamos preparados para que el 30 de abril levanten la cuarentena o ustedes creen que el gobierno deberá extender nuevamente esto va a seguir esto sigue esto sigue Carmen desde Castillo dice por otro lado el caso de las pruebas es solo para la clase alta que hay los pobres no tenemos derecho a saber si estamos o no contagiados ay Carmen pero Julio pero sigue lloviendo todavía 0874 dice la cuarentena va a terminar cuando baje el nivel de infectado una pregunta el presidente solo le da ayuda a la gente de ello es pregunta Janet Duran dice buenos días para todos no estoy de acuerdo con algunos abusos de la policía pero tampoco estoy de acuerdo con la provocación que tienen ciudadanos con la policía y después se hacen la víctima espero que la patrulla que encontró al niño en la salida de la capital y lo llevó a su casa en Mamá Tingó Vista del Valle lo premien por su buen gesto vamos a ver Jacqueline Acosta dice buen día informarles una vez más que nuestro sector Gregorio Luperón ya que no podemos más si no nos mata el COVID nos va a matar la gran cantidad de basura en todo el sector hace más de un mes que no la recogen por último en este bloque Eladia Vargas dice buenos días que Dios le bendiga tenemos una problemática aquí en Campos Fernández no tenemos agua por más de dos semanas por favor llévenle agua a la gente de la Caperuza 1 y de Campos Fernández y los sectores que hace falta oye yo lo que me pregunto es de cuándo fue que comenzamos como nación a entender que el gobierno o las autoridades había que dejarle todo que no podía haber emprendurismo propio y particular de los ciudadanos porque por ejemplo cuando van a hacer una huelga y necesitan obstáculos saben dónde encontrar un tronco un chasis viejo un basura para ponerla en las vías entonces cuando tienen basura nadie quiere disponer de ella pudieran quemarla ¿por qué no la queman? Hello Hello Sí, sí Sí, buenas Buenas Josefina Buenas Josefina estás ahí con nosotros vamos a vamos a ver ¿tenemos una pausa ahora o continuamos? o vamos a la entrevista no sé qué ha dicho producción vamos a ver Vamos a la entrevista ahí mismo a aprovechar Ok, ok magnífico aunque no estoy viendo a Josefina vamos a ir a la pausa brevemente entonces entramos con nuestra invitada del día de hoy ¿les parece? Bueno, así podemos arreglar las cosas aquí sí, cómo no pues nada vamos a la pausa Israel ¿qué te parece? Ahí estoy Amigos, en su programa de mañana esto es de mañana así es hasta las 10 una apuesta noticiosa para que usted comience el día debidamente informado miren, abril es un mes interesante porque abril se le han hecho hasta canciones ¿Quién me ha robado el mes de abril? Acuérdate de abril abril es el mes de la revolución pero también es el mes de la prevención del abuso infantil y para hablar de ese tema está con nosotros Josefina Taveras de Conani con quien vamos a conversar buenos días Josefina ¿cómo estás? buen día buen día buenos días Carolina amable Gerlán amado hola muy bien buenos días buenos días qué bueno qué bueno te veo ahí todo elegante con ese fondo gracias un defecto de fábrica adelante jóvenes adelante jóvenes bueno Josefina en tiempo de cuarentena se ha registrado abuso a menores desde luego que sí ya nos han hecho reporte incluso no sé si ustedes vieron de un joven de Sosua que estaba poniendo a dos niños a que le hicieran sexo oral y eso andaba por las redes gracias a Dios que ya está que ya lo capturaron que ya está preso pero es un tiempo incluso que los depredadores los pedófilos se aprovechan porque los niños están muy adentrados al internet no tienen a veces muchas opciones viven en lugares estrechos y realmente se presta para eso no solamente a nivel físico a nivel familiar sino también a nivel online donde los niños a veces reciben invitaciones y tienen acceso a páginas o sea que no deben de entrar pero sí tienen porque muchas veces esos pedófilos pues hacen creer que son menores que están hablando con otro niño y realmente puede venir una seducción un acoso a través del internet entonces ahora más que nunca en la cuarentena pues los padres tienen que tener mucha cuenta y vigilar dónde en qué página se está entrando su niño Carolina Josefina una información que salió el día de ayer me parece es una noticia más que todo nos gustaría saber si la conoce y qué le parece las medidas de una madre que grabó a su niña o su niño de un año bueno teniendo algún tipo de contenido sexual con el menor con el bebé y fue pues llevada a la policía se le impuso sanción visitas periódicas ¿conoce el caso? no ese caso no lo conozco pero a diario están incluso a través de las redes personas que abusan sexualmente no sé si viste el día pasado de un señor de nacionalidad haitiana me parece donde besaba continuamente al niño en la boca de esa última noticia no tengo no tengo información pero a diario aparecen entonces esa es una manera esa es una forma de abuso sexual ¿por qué? porque está penetrando está haciendo uso ¿verdad? de cosas que no debieran de hacer como incitando al niño sexualmente manipulándolo pero Fulvio Fulvio adelante sí muchas gracias amado gracias a Josefina que está hoy con nosotros también en estos tiempos de cuarentena ¿cómo se le puede dar seguimiento al caso de de las violaciones en caso de los abusos infantiles y también cómo puede qué puede hacer el vecino qué puede hacer la madre o el padre cuando se den estos casos de abusos infantiles sí nosotros estamos trabajando vía internet incluso tenemos una amplia programación a nivel nacional y en lo que nos corresponde a nosotros en toda la regional si va un nordeste donde se están alertando a los padres a que denuncien ¿dónde pueden denunciar los padres cuando conocen de un caso de abuso sexual al 809-212-06 repito 809-212-0-0-2 escúchame 12-0-2 y también se están dando informaciones de una campaña que debe ser difundida incluso la envía a través de Joan y a Telenor que ojalá que puedan difundirla estamos trabajando incluso a través de charlas con padres en estancias infantiles vía online y también se están participando en diferentes programas educativos orientando a los padres sobre el manejo disciplinario y sobre todo denunciar cuando sepan que hay abusos de tipo físico psicológico sexual sexual o de negligencia o sea que es una responsabilidad de todos desde luego que las instituciones que forman parte del sistema de protección de niños niñas y adolescentes pues llevan la delantera en eso pero es una responsabilidad de todos denunciar los casos de abusos infantiles bueno para para antes de yeryan para acotar algo con relación a la pregunta de fulvio la procuraduría general de la república tiene abierta y dando servicio todas las oficinas de violencia de género intrafamiliar y sexual del país todo el tiempo han estado abiertas trabajando lógicamente con las las limitaciones que se tienen en este momento correcto también amado un grupo de psicólogos de CONANI está dando asistencia emocional a los niños a los adolescentes a los adultos en un horario de 8 a 4 de la tarde y a partir de la próxima semana de 8 a 9 de la noche pero también a través del CODOSI se han unido a través de los psicólogos de educación también se le está dando asistencia a través de los psicólogos de salud pública hay una Jaret que está trabajando o sea que a nivel nacional y la UAS también apuntó su servicio la UAS que está dando tanto asesoría como orientación con relación a estos casos o sea que yo creo que ahora más que nunca los profesionales de la conducta se han unido para ayudar a la familia en lo que tiene que ver con la parte emocional y ojalá que eso siga haciéndose no solamente en cuarentena Josefina Jeryan el turno de Jeryan bien Josefina a propósito de la situación de la cuarentena naturalmente hay hogares que son monoparentales verdad la madre está en un lado la madre está en otro lado que hacer para que se mantenga este contacto específicamente aquellas personas que no tienen tecnología que no pueden hacer una videollamada y eso bueno las redes sociales nos ayudan pero no todo el mundo tiene acceso pero para eso están los teléfonos porque casi todo el mundo tiene un teléfono que puedan llamar que puedan darle seguimiento que puedan estar en contacto esa parte afectiva es muy importante y no debe descuidarse así que todos los padres no creo que pueda haber una excusa para decir que no lo llamó porque no tenía minutos porque casi todo el mundo tiene un WhatsApp y puede hacerlo a través del WhatsApp o sea que gracias a Dios que esta cuarentena no nos agarró en los años 80 o 90 donde las redes sociales donde la tecnología no estaba tan desarrollada sino precisamente ahora porque mantenemos ese contacto por ejemplo con mi hija con mi nieto pues yo me comunico todos los días y se mantiene como ese lazo ese vínculo afectivo pero imagínate si no tuviéramos esas facilidades ahora mismo uno se desvinculara completamente así es así es Francis Francis no te oigo está muteado está muteado Francis si si ya ahora me escuchan dale dale si decía que hay algo que me preocupa que pude identificar en estos días he tenido que salir en ocasiones al supermercado o a hacer alguna diligencia ver a mi madre y he visto en una que otra ocasión a niños de ambulancia caminando en la calle pidiendo es decir Conani en este momento hablando de protección de niños creo que no le están poniendo atención las autoridades porque un policía si ve un niño en la calle por lo menos le pregunta donde tu vives que tu hace en la calle ustedes no están dándose cuenta de eso que he visto varios niños en la calle bueno nosotros cada uno está desde la casa trabajando pero si nos han llegado denuncias e inmediatamente nosotros los referimos a la fiscalía de niños niñas y adolescentes que son los que tienen que tomar las medidas con relación a esos padres irresponsables o sea que no están actuando adecuadamente con relación a las medidas impuestas por el gobierno y que van a favor de cada uno de nosotros bien como no alguna pregunta joven yo tengo una pregunta adelante Fulvio como es el mes de abril y es el mes que está dedicado que acciones van ustedes a tomar o están tomando verdad acciones especiales actividades o algo en estas condiciones que estamos como le decía anteriormente pues estamos trabajando desde nuestra casa y vía online por medio del internet incluso en la campaña que estamos difundiendo por todas partes de orientación y asistencia psicológica como también a través de charlas videos y recibiendo las denuncias porque los teléfonos de todas las oficinas municipales desde Salcedo a Samaná se han se le ha hecho promoción a través de las redes para que cuando la persona sepan de un caso de abuso de niños pues inmediatamente se comunique con nosotros y ya las otras oficinas también han recibido denuncias y han actuado a respecto lo que pasa que lo estamos haciendo diferente ahora con relación a los hogares de Conani como medida de prevención por el COVID-19 pues no no están aceptando niños a menos que no sea una emergencia bien grande que el niño realmente esté en la calle y no se encuentre en papá y mamá pero como medida de prevención ni están saliendo ni están entrando como estamos nosotros los adultos en nuestros hogares ok josefina la línea directa de Conani para alguna denuncia alguna comunicación además de los teléfonos hay alguna verdad sí bueno repítela aquí nosotros nosotros hemos dado los teléfonos en la flota personal 829 273 7095 pueden llamarme y a través de la línea vida el 809 200 1202 ok no sé con qué tiempo cuento pero me gustaría un último mensaje sí como no adelante me gustaría pues decirle a los padres que es un momento de reflexión ahora que los niños están en cuarentena y que muchas veces los niños demandan demasiada atención que corren que brincan que en esto entonces es un momento para poner en prueba lo que es nuestra tolerancia el amor la paciencia la calma para cuando los niños realmente están demandando demasiada atención y es también que hay que dejarle el espacio especialmente los niños que viven en apartamentos o en un lugar muy pequeño que todos están mirando la cara que no es un momento para tener las cosas demasiado organizadas en la casa hay que darle el espacio que dejen sus juegos que hagan sus regueros y que luego entonces los recogen pero realmente no se pueden privar ni reprimir en lo que ellos quieran hacer que les beneficie emocionalmente así que es un momento propicio para ponerlos a dibujar a que rieguen los bloques los rompecabezas en el suelo que hagan dibujos que estén entretenidos miren lo que yo tengo aquí ¿lo puede ver? esos son a ver la hija más pequeña mía haciendo dibujos mira que bien que bien y es el momento también para estar más cerca porque los trabajos que nosotros tenemos no nos permiten muchas veces estar físicamente muy de cerca con nuestros niños así que aprovechen no desaprovechen esta oportunidad para expresarle a sus hijos lo mucho que usted lo quiere y para darle una crianza positiva a propósito el CONANI está impartiendo los talleres de crianza positiva que si nos lo solicitan también podemos darlo y eso está implementado dentro de la hoja de ruta nacional para la eliminación de la violencia en los hogares en las comunidades en las escuelas en las empresas así es que los padres los padres ok los padres realmente deben de reconocer cuando fallan en la educación de sus hijos porque cuando un niño se le va del control que no lo obedece que emite conductas antisociales los padres tienen que ver esto como que ha sido un fracaso en el estilo educativo que han adoptado entonces es un momento de reflexión también de los padres para ver cuál es el estilo educativo si ha sido muy permisivo si ha sido negligente si ha sido un estilo educativo muy autoritario si debo retomar lo que es el estilo educativo democrático que es el que da mejores resultados así es que es un momento también para reflexionar y no descargar toda la atención en contra de los niños niñas adolescentes que es abuso es abuso psicológico o abuso físico que es muy común en los hogares los locos todos dice bueno Rosael va desde el ensanche duarte dice si ese señor tenía problemas mentales se le puede perdonar si preso hasta que pase todo para protegerlo lo deben llevar preso y dejarlo ahí hasta que el licenciado Alberto desde la licenciada los maestros dice señores ese señor yo tengo más de cinco años viendo ese señor pidiendo arroz aceite y dinero para cocinarle a sus hijos dice el licenciado Alberto justina dice ese señor cito estoy leyendo los mensajes de whatsapp justina de san francisco ese señor lo que es es un malcriado te dice muchas malas palabras yo fuera policía y renunciara y el jefe que haga el trabajo con los periodistas y reporteros José Martínez desde Puerto Plata por último en este bloque dice buenos días equipo de mañana José Martínez desde Puerto Plata mi opinión personal es que yo entiendo que la policía está para hacer cumplir el toque de queda ahora bien si bien es cierto que en nuestro país siempre han habido excepciones no veo el por qué no se le puede dar un chance a una persona que esté con un poquito de arroz en sus manos donde está el amor al prójimo me dice él bueno yo estoy aquí y lo conozco bueno ok gracias gracias Yerian por los mensajes de whatsapp vamos a escuchar ahora mis amigos el tema de Fulvio Ureña que ya está con nosotros adelante Fulvio adelante Fulvio muchas gracias Amado como no Francis y Carolina buen provecho Carolina bien es recordar a la gente que hoy es viernes que no yo mismo me he cedido hoy he estado demasiado fuerte un viernes salúdame a Francis sí pedirle a Dios dice Francis por la mañana discernimiento hay cosas que sacan aún por eso hay que pedírselo siempre que eso es muy perfecto sí hay que pedírselo siempre ayer estuvimos con Luis Abinader envié algunas fotos a producción que la pueden poner en lo que hablo un poquito sobre eso pero básicamente mi tema está relacionado con un ensayo científico que se está haciendo para conseguir la cura del COVID la vacuna del COVID y también algo que uno puede hacer en su patio o en algún lugar bien ayer estuvimos caminando con Luis Abinader aquí en la provincia de Duarte e iniciamos entregándole algunas raciones alimenticias a las iglesias evangélicas a la aparte de alguna junta de vecinos también a la en la iglesia católica en la María Madre a través del padre Moncho se estuvo entregando eso pero básicamente el trabajo fue entregarle perdón también se hizo un contacto con la Cámara de Comercio con Fuerzas Vivas este grupo que ha surgido a raíz de esta pandemia está haciendo un magistral esfuerzo y trabajo voluntario todos donaciones organizarlas en raciones alimenticias y llevársela a las familias más necesitadas desde aquí para las Fuerzas Vivas darle también nuestro apoyo moral y también siempre pedirle a Dios que le dé salud para que continúen haciendo este trabajo básicamente el recorrido fue para llevar insumos médicos materiales médicos a los diferentes hospitales de la provincia en principio se trajeron ¿verdad? luego vinieron las muestras rápidas que se distribuyeron en todos los hospitales de la provincia y en esta ocasión se trajo más insumos médicos ¿por qué? porque hay un asunto que es de suma importancia y es proteger a todo el personal que labora en los hospitales protegerlo porque ellos son los soldados que están de frente al COVID la línea principal de trabajo contra el COVID también los que cargan a los enfermos también los camilleros los que conducen las ambulancias los paramédicos los porteros todo el personal que trabaja ahí las enfermeras los doctores el objetivo es protegerlos a ellos para que puedan hacer un buen trabajo y no y no salgan contaminados porque a la verdad que se exponen demasiado y por eso se trabajó con el hospital San Vicente de Paul con el hospital de Pimentel con el de Castillo y se concluyó en Villarriba en todos ellos dejando insumos médicos materiales médicos trajes de bioseguridad guantes macarillas entre otras cosas importantes lo otro que quiero compartir con ustedes es decirle que hay un grupo de cerca de 80 equipos de científicos que están trabajando buscando la solución a una vacuna para el COVID 80 equipos más o menos y hay equipos de ellos que tienen hasta mil científicos trabajando y ellos dicen que siendo optimista pueden lograr una vacuna después de un año dentro de un año dentro de un año esto alarga la situación por lo delicado del tema pero hay un equipo científico de científicos israelí británico estadounidense que se está empeñando en hacer otro tipo de ensayo para cortar la posibilidad en seis meses adquirir una vacuna contra el COVID y de qué se trata ellos eligen entre 100 a 150 personas sanas jóvenes pero que sean adultos dentro del rango de 21 años a 35 años que estén conscientes de lo que están haciendo y lo aíslan en un lugar especial de trabajo en un lugar donde se puedan monitorear toda la convivencia diaria y a esas personas se le pone el virus del COVID a la mitad a la otra mitad se le inyecta un placebo pero a ninguno del grupo se le dice entonces ellos van viendo el comportamiento el desarrollo y le van poniendo vacunas si se puede decir vacunas ya elaboradas a ver cómo responden si vacunas probadas que no hacen no tienen efectos secundarios en el ser humano entonces le ponen diferentes dos y también van monitoreando cómo van respondiendo esto muchos científicos dicen que ponen en riesgo la vida de la persona en fin hay una serie de conjeturas pero ellos justifican en la necesidad de poder lograr una vacuna rápida lo más rápido que se puede y salvar miles de vidas que ahora pues estamos en riesgo prácticamente la humanidad entera en base a eso han adelantado con muchos resultados y también con resultados positivos la posibilidad de tener una vacuna antes de los seis meses lo otro es los remedios como normalmente se le llama poder aportar algunos medicamentos para otras enfermedades y se han comportado de una manera un poco eficiente a veces aleatoria y a veces con muy buenos resultados y se están usando bajo la desesperación que hay y muchos de ellos muchos pacientes miles de pacientes se han recuperado con esos medicamentos que se usan para otra cosa especialmente este medicamento que se usa para el control de la malaria que la India es un experto en eso en producción y lo que esperamos es que estos esfuerzos de tantos científicos del mundo pues puedan ser rápidamente lo más rápido posible logrados con una vacuna que pueda darle a la humanidad la seguridad de que se puede controlar este virus del COVID que es un es un SARS como ya cada uno de nosotros conocemos bien el otro tema va relacionado a una foto que envié de último a producción ahí se ve en la foto si producción es tan amable la puede poner la foto de un muerto ya salió amado la foto si 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 ahí está la foto eso es un solar ese ese no es cualquier huerto ese es el tuyo si felicidades es un solar baldío de una vecina que está en Estados Unidos a través de su hermano que pena que no lo puedo ver desde aquí yo le dije oígame pero préstemelo para ponerlo bonito y todos los vecinos pues participan del huerto también se comen su lechuga y ahí vemos cómo se puede lograr que San Francisco de Macorís con este simple programa puede ser una ciudad resiliente en asunto de alimentación de huertos también como se tiene esta lechuga se puede tener la berenjena se puede tener el ají se puede tener el cilantro el cilantro diferentes cosas y esto da como resultado espacio de trabajo en este tiempo de cuarentena yo le dedico una hora le dedico dos horas y van los vecinos y sacan su hierbita en fin todo esto puede colaborar a generar empleo el empleo en uno de los casos del que sale por ejemplo a venderla el empleo el otro que está trabajando y la está llevando en fin todo esto es muy posible que dentro de la municipalidad dentro del ayuntamiento se puedan hacer estos ensayos a nivel de tantos solares baldíos que se tienen en la ciudad y así incorporar mucha mano de obra mucho trabajo en muchas personas que necesitan un espacio para trabajar y de ahí puede vivir es un ejemplo que se puede hacer también con los trabajadores del ayuntamiento a cada trabajador del ayuntamiento se le puede asignar un solar y ornato asume y se puede entonces ese solar ponerlo a producir y que los frutos de esa producción puedan ser de ese empleado del ayuntamiento de ese empleado de ornato o de medio ambiente de cualquier departamento que sea que quiera que lo quiera hacer y así pues genera también otros ingresos que le pueden ayudar a su vida familiar lo tomo de ejemplo porque en estos tiempos de cuarentena es importante hacer también cosas útiles muchísimas gracias como no como no gracias a pulvio breña por su su tema ¿no? y las noticias estas que nos traen mira es muy halagüeño decir que es muy probable que en seis meses tengamos una vacuna eso es eso es halagüeño porque es una esperanza digamos muy cercana y porque tomando en consideración el hecho de que las vacunas pudieran tardarse más de un año y que esta se consiga en seis meses pues una una verdadera noticia interesante así es que ojalá y eso se produzca ¿verdad? dime Francis sí digo yo que dentro de todo esto y que Julio explicaba y ya Carolina nos anticipó haciéndonos unas preguntas creo que tenemos mucho de incógnita y son las que producen quizás las faltas o la el no sabernos manejar en este tiempo y es que a veces incluso ya se ha desmentido que que la ropa lo cargue si usted no ha estado en contacto directo con un estornudo o con una conversación con alguien infectado y en el ambiente es poco probable porque a veces nos hacemos la idea de que anda como circulando y no es así eso lo dice un estudio que ha presentado el niño yo voy a hablar sobre estos puntos que quizás vienen también a dar un aliciente a la situación y que nos ayudan a temerle a no tenerle miedo y a para poder hablar de convivir tendríamos que aprender a convivir perdiendo el miedo sobre ciertas incógnitas o ciertos tabúes que hemos tenido porque nos lo van enseñando paso a paso en la medida que lo estudian y eso es importante dime perdón que dice Carolina deja que para que termine no no ok adelante adelante Carolina adelante Carolina no 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 es producción producción que no se está viviendo constantemente sí sí la bueno vamos entonces los comentarios de otros son mejor siempre son más menos afección de menos afección para producción que los míos eso pasa ya yo me estoy acostumbrando también a convivir como el coronavirus pero qué cosa la de Francis él vino hoy por la goma adelante adelante vamos a los whatsapp sí vamos a leer algunos cuantos de los whatsapp dice buenos días con relación a lo del señor el señor hay que analizar muchas cosas y buscar medidas pues él no anda con ninguna protección y sigue saliendo a las calles o es que él no contagia pregunta Gladys Germán dice a los policías ni mascarilla le suministran para protegerse dice ella Adalgisa Reynoso dice buen día ese señor puede tener ajá ella sabe de eso porque ella es ministerio público Gladys Germán ah Gladys fiscalizadora no sé si ya es fiscal pero era fiscalizadora así es Adalgisa Reynoso dice buenos días ese señor el señor aquel puede tener toda la comida la comida del mundo y siempre va a pedir porque es irrespetuoso de la ley pide para su vicio a la señora de la lavadora si cometieron un exceso dice una señora que le llevaron la lavadora Daniel de los Riel le dice es que estamos brutos un antidoping y verán y luego trancado dice él bueno Ana Hilda dice pienso que abrir un negocio aplicaría o implicaría en un momento como este un gran reto un nuevo comienzo de un antes y un después una estrategia que se debe tomar con mucha cautela mirar desde adentro las consecuencias y podamos generar por falta por falta de conciencia simplemente ser uno más de las personas que no le importa el destino de los nuestros dice Ana Hilda Angelina dice muy de acuerdo deben tener reglas para volver a abrir y orden organizado y protegido Telma por último en este bloque nos manda aquí que es esto Telma nos manda aquí una foto como de uno guineo uno guineo bañado huevo agua y arroz no sé a qué se refiere Telma debe describirnos porque no podemos escuchar la nota adelante Amado si como no gracias Yerian la antigua por los whatsapp el feedback que nos hacen nuestros amables televidentes señores vámonos a una pausa cuando regresemos seguimos con más contenido del programa de mañana esto es de mañana no se vayan todavía hay más de mañana en este es su programa de mañana de mañana como siempre una apuesta de información de análisis de comentario para que usted comience el día debidamente informado bien vamos a ver a Yerian que nos tiene para el día de hoy así es gracias Amado y quiero iniciar el comentario del día de hoy saludando a unos amigos que son espérate llegando tú estás como los caballos nerviosos de bocado sí cuando suena el pito salen corriendo lo admito parezco hoy un caballo de bocado gracias Amado estamos hoy es viernes el cuerpo lo sabe por cierto tengo mi chocolate aquí que como hoy es viernes no quiero perder la tradición de compartir el chocolate en el programa salud dice Carolina que el último chocolate le tocó a ella para que por si acaso no lo vaya a tocar de nuevo cuando regresemos a la empresa bien señores miren quiero saludar de manera muy especial a unos amigos nuestros que siempre ven el programa allá en la comunidad del aguacate ellos son Luis Manuel Castillo e Inés Altagracia Baez mejor conocida como Sasa son personas muy queridas allá en la comunidad del aguacate de donde yo soy oriundo y que nos dicen que siempre ven el programa incluso me dicen que a Sasa a los otros ya le cogió en lo tarde se levantó tarde y se levantó corriendo a ponerle el programa para no perderse ningún espacio también ahí en ese hogar saludar a Yamil Castillo una amiga de muchísimo más que amiga hermana de muchísimos años y a los niños que están en la casa Germayori Alixson y Rachelli que están así que saludos para todos ellos un abrazo desde aquí desde mi casa hacia la de ustedes como dice Cabada y gracias por siempre estar en sintonía entrando con el comentario quiero hacer un llamado a la señora déjenme ver aquí estoy buscando se me acaba de pedir el nombre la licenciada Carmen Alardo baja tu televisor un poquito ok resulta que el señor Jesús Rosario Laureano está siendo imputado fue sometido a la acción de la justicia acusado de violar los artículos 295 y 304 del código penal de la República Dominicana en esa a él se le conoció en medida de coerción explica qué significa el 295 y el 304 bueno de homicidio sí vamos 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 a a leérselo verdad el 295 para que la gente lo tenga pendiente él está acusado de violar esos artículos sabiendo naturalmente que lo que voy a leer él está en su calidad de presunción de inocencia el artículo 295 dice el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio y el 304 dice que se castiga con la pena de 30 años de reclusión mayor las torturas y actos de barbarie cuando ellos concurren más de una de las circunstancias siguientes ahí habla cuando son cometidas contra niños contra personas vulnerables cuando están cuando preceden o acompañan o siguen una violación etcétera que resulta yo no quiero hablar sobre el hecho sino quiero hablar del proceso del derecho en este aspecto el señor se le impone como medida de coerción una garantía económica de un millón de pesos impedimento de salida y visita periódica él no tuvo la oportunidad de pagar el millón de pesos y entonces apeló esa decisión de primer grado que resulta la cámara penal verdad anuló la primera decisión y entonces le varió la medida de coerción redujo el monto de un millón de pesos a 500 mil pesos y mantuvo la visita periódica y el impedimento de salida esa fue la decisión de la corte pero que resulta esa decisión pese a que fue notificada para la la parte de del depósito en el banco agrícola se necesita la autorización de la licenciada Carmen Alardo verdad quien es la procuradora titular ante la cámara penal de la corte de apelación no se hizo esta esta autorización y entonces esta persona este ciudadano ojo no estoy defendiendo el hecho sino el procedimiento que se está mal manejando desde mi punto de vista como él vio que no se cumplió la decisión de la corte de apelación no se ha ejecutado entonces él recurrió y sometió una acción de amparo y que resulta la oficina judicial de atención permanente de Duarte acogió esa acción de amparo de cumplimiento es decir él tuvo que someter esa acción de amparo para que se cumpliera lo que ya había decidido la corte de apelación pues fue acogida su acción de amparo y se le concedió el amparo y entonces este amparo ordenó a la licenciada Carmen Alardo procuradora general y titular de ante la cámara de penal de la corte de apelación de San Francisco de Macorís cumplir de manera oigan esto es lo que dice el amparo cumplir de manera inmediata la ejecución de la decisión sin restricción sin obstáculo y sin oposición alguna es decir usted tiene que hacer lo que se le está mandando hacer pues adivinen que no se ha hecho pese a que se mandó notificar vía digital se hizo la notificación déjenme ahora se me perdió aquí el teléfono donde fue que lo puse pero bien se hizo la notificación a finales del mes pasado y nada no ha sucedido absolutamente nada pero que resulta el mismo amparo condena condena a la licenciada Carmen Alardo al pago de unas 33 mil pesos diarios a partir de la notificación por cada día que no se cumpla la decisión de la corte de apelación y yo me pregunto por qué sucede esto dónde está la autoridad del juez frente a aquel que está obligado a hacer cumplir la ley olvídese del hecho lamentablemente o afortunadamente inmediatamente hay una decisión de un juez todo el que está por debajo de ahí tiene que hacerla cumplir porque vivimos en un estado social democrático y de derecho si un juez emite una decisión un tribunal emite una decisión y los que están por debajo no la cumplen o los que están llamados a cumplirla para no decirle por debajo los que están llamados a hacer cumplir esa decisión no la cumplen a dónde vamos a llegar con el sistema de justicia dominicano así que se han alegado diversas excusas que si la impresora que si la fotocopiadora no 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 es que la decisión del amparo dice se ordena cumplir de manera inmediata la ejecución de la decisión de la corte de apelación sin restricción sin obstáculo y sin oposición alguna y entonces hacerle el llamado a la persona que ya he mencionado que está encargada de hacer cumplir eso que lo cumpla porque no es posible que nosotros por ejemplo tengamos que estar acudiendo a los tribunales con recursos de amparo para que se cumpla lo que se ha debido cumplir ya por una decisión primaria de una corte de apelación que es lo que se necesita bueno lo que se necesita lo que se necesita es la autorización de pago de parte de la procuradora al a la persona para que pueda hacer el pago o el depósito de los 500 mil pesos y no se ha hecho en el banco agrícola entonces que le impide que le impide a esa persona hacer esa autorización que yo creo que se puede hacer incluso hasta mano que le impide hacer esa autorización para que ese ciudadano que ya tiene una decisión favorable de un tribunal pueda cumplir con eso de depositar esos 500 mil pesos yo no conozco a la persona no conozco a los afectados tampoco a las víctimas no me interesa por ejemplo no tengo ningún vínculo con ninguno pero si me interesa el procedimiento que es muy peligroso que cuando un tribunal emite una decisión no se cumpla y haya que estar en estos dimes y diretes sometiendo acciones de amparo para que se puedan cumplir las decisiones eso es muy peligroso y le hace mucho daño al sistema judicial de la república dominicana amado bien mira a veces ni siquiera es por maldad ni siquiera es por desconocimiento ni mucho menos sino es por un exceso de celos muchos fiscales y procuradores ante casos como que para para ellos son graves un homicidio una violación de una menor un incesto cualquier tipo de estos delitos tienen la tienen la tendencia a no ejecutar esas decisiones porque le entienden ligeras que los jueces no la ponderaron que los jueces se equivocaron pero bueno a nosotros nos han enseñado que aun cuando un juez se equivoque eso no el ministerio público no está en condiciones de decir que el juez se equivocó sino hay una decisión de otro juez que diga que ese juez no actuó correctamente ¿por qué? porque el ministerio público está para cumplir las decisiones de los jueces aunque le duela yo tuve que tomar decisiones muy difíciles cuando me di la obligación de poner en libertad a Elena Marizán en el caso de Loar por ejemplo para ponerle un ejemplo sencillo finalmente ella se quedó acá se conoció el juicio y la condenaron pero fue muy difícil para mí hay un caso de un señor que con un caldero mató a su mujer un caso de violencia y hubo que ponerlo en libertad después de un año peleando en los tribunales muchísimas audiencias hubo que ponerlo en libertad porque la corte le dio el cese de la prisión preventiva producto del que ya había pasado un año o sea uno tiene que verse en situaciones muy difíciles pero el ministerio público tiene que recordar que la primera obligación que impone la ley 133.11 que es la ley orgánica del ministerio público es preservar los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que uno persigue en el proceso penal o sea la obligación del ministerio público primigenia es garantizarle los derechos a los imputados de crímenes y delitos y ese es un derecho que tiene ese señor yo pienso que ahí la magistrada mi querida hermana no ha actuado correctamente independientemente de que entiende que la sentencia es mala que es ligera que no fue adecuada lo que sea pero tiene que ejecutarla además se expone a verse como una especie de funcionario del ministerio público del ultimátum a menos que no lleve un amparo tú no ejecuta una cosa o a menos que no se te presione tú no ejecuta algo eso no es no habla bien aunque yo sé que ya lo hace por un asunto de que bueno quiere quiere que todo el que haya cometido un delito se mantenga en prisión así es pero bueno tú decías algo importante y el hecho de que si nosotros no preservamos el sistema de derecho en un estado social y democrático de derecho nos estamos arriesgando a una situación grave y difícil así es te compro eso bueno continuamos continuamos sí bueno entonces con los whatsapps y ya no tiene así es claro víctor ureña todo está dicho víctor ureña de bueno pues no sé de dónde dice manolo son enemigos de la gestión de ale y pasaría la historia por mucha medida tomada sin politiquería ahí les respondieron ahí es juan de la cruz dice hola buenas buenas tardes si que yo le mete mano y saca el mercado del parque dice el número que termina es 6193 nos manda unos audios unas imágenes ahí miguelina polanco dice buenos días la policía está para poner el orden y no maltratar a las personas felicidades al jefe de la policía por defender al pobre que es maltratado también estoy de acuerdo que debemos respetar el toque de queda dice miguelina seguimos con el número que termina en 7187 alestía debería junto con canela declararse a persona no grata para la ciudad pero y por qué por favor y qué Héctor de Jogo Bonito dice déjame ver Yerjan háblame de los precios de los combustibles del robo que nos están haciendo estoy de acuerdo con usted ahí deberían bajarlo Ana desde Vista San Francisco dice miren qué es lo que pasa las autoridades quieren hacer su trabajo bien aún arriesgamos a ser contagiado por el COVID pero yo veo el recorrido todos los días y cuando ellos quieren llegar a un barrio ya lo están esperando para apedrearlo entonces cuando se está a una persona se lo quieren se lo quieren comer vivo vamos a ver Deyanira nos manda una fotografía aquí de la entrevista que le hicimos a Josefina Taveras gracias Francisco Sedano de Estarenosa dice buenos días para todos fui fiel seguidor del programa con relación a la pregunta de hoy siempre dije que el comportamiento de la policía lo iba a decidir el comportamiento de la gente todos sabemos de las debilidades de nuestra policía entiendo que han pasado situaciones muy desagradables por parte de ellos pero entiendo que los ciudadanos es tan peor que la policía el número que termina en 64 en 4664 dice así mismo si no cierran todos estamos jodidos dice ella Luisa desde San Francisco dice prohibido olvidar esta gesta saludos a todos en especial a Carolina y nos manda ahí un video de la gesta revolucionaria de abril de 65 por último en este bloque Jandy Jandy Ortega desde San Francisco nos manda una postal que dice buenos días Jandy muchachos buenos días no perdamos la esperanza esta situación es temporal todo pasará adelante amado como no gracias bueno en este momento es a mí que me toca el tema yo me voy a autopresentar así que póngame la cortinilla adelante miren yo voy a hablar hoy de abril del 24 de abril de 1965 yo soy de los que creo que los pueblos no pueden olvidar su historia porque si olvidan su historia están supuestas repetirlo la gesta de abril del 65 definitivamente fue uno de los momentos históricos más elevados en términos espirituales en términos filosóficos en términos cívicos en términos de defensa de los verdaderos valores de una nación democrática pienso que abril del 65 fue el punto más álgido que ha tenido la república dominicana en toda su historia y digo esto porque en ese momento no se defendía ni un interés espurio ni tampoco un interés particular esos militares esos Fernández Domínguez Camaño todos esos militares que tuvieron ahí toda esa gente que se unió a ese movimiento lo hizo porque entendía que era su deber como ciudadano no porque tuviera no porque fuera perdeísta porque era el PRD que estaba en el poder y fue al PRD a que derrotaron no porque era pochista no por ninguna de esas razones mezquinas digamos egoístas de los seres humanos sino porque entendía que era su deber y toda esa gente puso arriesgó su integridad física arriesgó su vida para volver a la democracia para volver a la constitucionalidad solo que solo que la intervención de las botas yanquis de las botas norteamericanas como decía el poeta chileno Pablo Neruda 42.000 hijos de puta dijo en un poema que se llama Versainograma Santo Domingo así describió él la invasión y bueno con la intervención del ejército norteamericano se se cierra toda posibilidad de la vuelta de Vox y se cierra toda posibilidad del triunfo de la revolución era lógico no había forma de pensar que un ejército prácticamente irregular como el ejército que estaba en las calles del lado constitucionalista porque la república se dividió en dos los militares que apoyaban la constitución y los que no apoyaban la constitución los que entendían los que estaban con la posición de de los conservadores en el sentido de que Vox era un comunista era un hombre que no creía en Dios que iba a llegar a iba a llevar el país a niveles cubanos y eso fue lo que le vendieron a Norteamérica o lo que Norteamérica creyó o quiso creer para invadir la República Dominicana 42 mil soldados norteamericanos bien equipados no era verdad que iban a perder una guerra con un ejército prácticamente irregular con un ejército que se había formado de gente del pueblo San Francisco de Macorís uno de los pueblos que más aportó a esa a esa gesta tenía un comando propio en la revolución ese tanque de guerra que aparece en fotografía que dice pueblo era manejado por Juanito Antigua ese que es el tío de Yerlán ese que era el gobernador ese que está en el comedor era el que manejaba ese tanque de guerra o sea estamos hablando de una decisión que tomó la gente por eso por eso Juanito cuando lo atacaron una vez que le quemaron una goma dijo tengan cuidado que yo he visto el diablo y no estaba equivocado o sea no estaba equivocado Juanito ha visto el diablo y yo no sé si el papá de Yerlán participó pero su tío sí su otro tío ahí hubo mucha gente que arriesgó que defendió que puso en juego su vida su integridad física para lograr que este país tuviéramos lo que tenemos hoy por lo menos tenemos una democracia con dificultades con errores con fallas sí pero lo tenemos podemos hablar podemos hacer estas cosas que nosotros hacemos y lo que ustedes ven en las redes si nosotros tuviéramos otro tipo de gobierno indudablemente que muy probable no pudiéramos hablar ni decir todo lo que se dice en las redes y eso tiene un valor que la gente a veces no aprecia entonces este día es un día emblemático para la República Dominicana yo mandé a la tablet a ver si me lo ponen hay un videíto de dos minutos tal vez puede cargar el video Israel ¿quién está en el Master Ángel? está ahí está ahí muchachos Amado Amado José Rosa sí miren a ver si podemos verlo ese es el himno de la revolución una cosa que cuando se escuchaba eso la gente se enardecía eso eso te subía ese 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 color tricolor desde los pies y te llegaba a la cabeza y cuando te llegaba a la cabeza ya tú no ya tú no te garantizabas cuando tú escuchabas el himno de la revolución dime dime y también y también rendirle también esos recuerdos de tributos a todos los héroes y a la Fundación Camaño de aquí claro cada uno de ellos que ha mantenido viva la idea y el legado de la revolución de abril de Camaño y de todos los militares que junto a Camaño y a Fernández Domínguez tomaron la decisión de enfrentar en los hechos enfrentar lo que se quería señores mira hay una situación que mucha gente no ve nosotros hemos tenido desde el primer momento de la creación de la primera junta central gubernativa hemos tenido un enfrentamiento muy grave muy serio entre conservadores y liberales y los conservadores nos han dirigido nos han gobernado todo el tiempo después de Trujillo siguieron siguieron todos esos gobiernos que no dejaban de ser conservadores y luego vino Balaguer luego vino Balaguer pero antes de Balaguer estuvo Bosch pero a vos lo dejaron siete meses porque Bosch era un liberal ¿qué pasó? que los conservadores consiguieron el apoyo de instituciones como la iglesia que a través de Robles Toledano un brillante intelectual de la iglesia católica un filósofo de la iglesia católica un tipo con una cabeza de este tamaño un jesuita brillante los jesuitas son gente brillante y es una de las una de las congregaciones religiosas que más admiro porque son intelectuales y ese señor logró convencer al pueblo como padre y con lo que decía de que con 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 Bosch nosotros íbamos a fracasar como nación por el asunto de que Bosch era comunista y bueno indudablemente que todos todos los conservadores se pusieron ahí está el himno de la revolución vamos a darle audio a escucharlo bueno ahí estaba el himno de la revolución del 65 ojalá y no olvidemos nuestra historia ojalá y no olvidemos esa historia porque esa historia es la historia de una decisión que tomó el pueblo sin partidaria política sin egoísmo particulares sino la tomó por el compromiso que como ciudadano tenía para mantener el estado de cosas social y político que se estaba desarrollando en este país con el gobierno de Bosch con se tomó por la decisión de cada quien de entender que era su deber ciudadano y hoy día con toda esta todos estos reggaetones todo este este twerking este baile verdad todas estas cosas como que la sociedad uno ve que se ha ido distendiendo de forma tal que para el dominicano ya naena como dice popularmente el pueblo naena y además lo importante es la búsqueda del placer la búsqueda del mínimo esfuerzo y no tener ningún sacrificio y eso es peligroso porque al final nos va a dar una sociedad apática retraída recogida que no le importa nada de lo que está pasando porque como decía hay una frase de Bertolt Brecht que dice una vez vinieron y se llevaron a unos a unos obreros pero a mí no me importó porque yo no soy obrero luego vinieron y se llevaron a unos mecánicos a mí no me importó yo no soy mecánico después vinieron y se llevaron a unos campesinos pero a mí tampoco me importó porque yo no soy campesino pero luego vinieron y me llevaron a mí y ya no había tiempo es decir ya no había tiempo de pensar en los demás tú todo el tiempo pensaste en ti y mira lo que pasó una frase interesante de ese famoso filósofo alemán Bertolt Brecht bueno así es era lo que quería compartir con ustedes en mi tema en el día de hoy en este viernes 24 de abril día de la revolución yo todavía recuerdo algunas cosas de esos tiempos ya tenía poca edad pues si hay 7 años pero todavía recuerdo algunas cosas bueno adelante jóvenes si tienen algún comentario con relación a a lo dicho bueno y el tiempo se acabó vamos a aprovechar para leer algunos de los mensajes de whatsapp ya que nadie va a opinar tenemos a maría y belice desde villaduarte que dice que le hacen llamado general que aquí hagan algo porque es aprensivo en villaduarte dice que en las calles del fondo no duermen que un revolteo y bueno Xiomara nos manda aquí la foto de una persona gracias Xiomara María María de la Javier le dice así como Fulvio está hablando bien de que hable bien de Gonzalo que se va a otro país a buscar ese deportista y médico y toda la ayuda que ha dado que hable bien también de él porque él ha dado bien la cara y que conste que no soy plegista que pasen feliz mañana dice María dice el 83 84 Fulvio que pases por la calle 3 para que hagamos un huerto múltiple en un solo evadío que hay Edwin Gavín desde San Francisco dice ¿cuál es el límite del PLD? ¿o no tienen ningunos ciento cuentas falsas con la misma autografía realizando las mismas funciones atacar a uno y felicitar a su candidato no es estrategia política eso es una badeja algo así Amado nos envió aquí Antonella dice buenos días Yerian esto da vergüenza que en medio de esta situación quieran politiquear en medio de la pandemia se aprovechan de la necesidad y después que están en los cargos se olvidan de la gente el candidato del PRM quiere ser presidente obligado cuando viene a ver le pasa igual que a Alex que nos engañó a todos con su estádiva bueno Carmen dice tan buen tema el de Francis y lo interrumpieron porque dice Carmen hay alta gracia de los bejucos dice la policía que se dé la vuelta por los bejucos el 92 34 dice que que van a hacer con la basura bueno a la Giza Reynoso dice ¿por qué no gratificaron a la señora de la lavadora que era rentada y ese delincuente lo único que que le faltó que le pusieran un altar bueno Marcos de los Rieles borró su mensaje Angel Luis Concepción dice que Luis Sabinadera ganaría con un 53% de las elecciones presidenciales mandó ahí no he visto eso déjame ver en el listín diario si pero yo es una encuesta es una encuesta del centro de los goles así es lo publica ahora mismo el listín diario Telma de Estiaguayo nos mandó aquí las fotografías que dice que eso es eso fue a un oficial de la policía que el programa quédate en casa que con eso fue que compraron bueno vamos a ver William dice que lo impusimos a ver el programa pero que estaba fallando el internet María Coste desde los yo entiendo que la gente no respeta a la policía Aurelina Aurelinda Ortiz dice buenos días el penitenciario de Moca la isleta se escaparon dos reclusos están desesperados solo fue capturado uno tengo un familiar allá y dice que se armó un tiroteo Estrella Santos dice buen día no tenemos agua en la calle Tomás Castillo barrio Santa Ana se han olvidado de todos Jimmy Grullón dice María que reporte lo que está resolviendo Gonzalo aquí en San Francisco y por último dice que se sabe del caso de Marlene Martínez dice en las redes que está afuera será no 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 mentira todavía ella no se le ha conocido el recurso de casación en la Suprema Corte de Justicia la decisión de la Procuraduría es para gente que esté todavía que ya esté condenada así es bueno mis amigos hemos terminado por el día de hoy antes de irme yo pienso que probablemente un buen proyecto sería que el ayuntamiento esos solares baldío que son cúmulo de ratas y de basura de la gente fueran muertos municipales eso podría ser un buen proyecto vamos a hablar con Siquio bueno señores nosotros regresamos el lunes hoy es viernes es un fin de semana tenga un magnífico fin de semana quédense en su casa por supuesto y el lunes temprano a las 7 de la mañana estará con ustedes todo este equipo Francis Rodríguez Fulgureña Carolina Medina Llevia Antigua un servidor y todo un equipo técnico llevándole este programa siendo posible que lleguemos a sus casas salud Fulvio nos vemos el lunes pasen un fin de semana magnífico de mañana